Muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación de Proyecto 50 y el programa Comunicación Social para este seminario y taller Educación Transmedia, Educar con todos los medios en el cual le tenemos como invitado especial al profesor Carlos Alberto Escolari y la idea de hoy es que podamos reflexionar un poco sobre este tema de los nuevos medios, cómo la relación entre ellos afectan e impactan el aula de clase, en eso que de un tiempo para acá se empezó a hablar de transmedialidad. Un poco sobre Carlos Escolari, es profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, se especializó en el estudio de los medios digitales de comunicación y la nueva ecología mediática desde una perspectiva semiótica y es doctor en lingüística aplicada y lenguajes de la comunicación por la Universidad Católica de Milán. Para tener en cuenta durante esta sesión, ella tendrá registro fotográfico y audiovisual para ser publicado con memoria del evento, las preguntas y comentarios se realizarán al final de la presentación y agradecemos, esperen hasta que tengan el micrófono cuando se hagan las preguntas. Si bien el micrófono no hará amplificación, es importante para la difusión vía streaming que estamos en este momento haciendo. Entonces, le damos la bienvenida al profesor Escolari, quien nos va a hablar sobre la transmedia educativa. Bien, gracias por la presentación. Había estado acá mismo en el 2011, pero fue una visita así muy rápida porque estábamos con Alejandro Pisisteli en otro evento, me dijo, no, tenés que conoceré a Fit, el proyecto 50, como es Pisisteli. Vinimos y bueno, ahora volvemos con más tiempo. Esto es un poco más una charla, breve seminario, miniconferencia, pero la idea es que también sea más de ida y vuelta. Diego me mostró algunos de los proyectos que están haciendo, que van a ver que tienen mucho que ver con lo que yo estoy proponiendo. Sería interesante después si, seguramente habrá tiempo para, después de la charla, después de mi intervención, que también él muestra un poco lo que están haciendo, porque van a ver que hay plena sintonía en la concepción y en la acción. Como decía él, bueno, yo soy investigador de los medios, pero obviamente trabajé en la universidad desde que terminé la carrera de comunicación en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Hasta tres, cuatro años trabajé en la universidad como ayudante alumno, después ya pasé a ser jefe de trabajos prácticos, había empezado a recorrer el escalafón y después en el año 90 me fui a vivir a Italia, tuve casi 10 años fuera de la universidad, trabajando en una empresa de producción multimedia, o sea, viví toda la revolución digital en la trinchera, ¿no? Haciendo, primero hacíamos disquets, después en esa época saldaba computación gráfica, después empezamos a hacer multimedia en CD-ROM, después llegó la web y ya hacíamos un poco todo, una serie de comunicación a, como se suele decir, a 360 grados. Finales de los 90 dije, bueno, tengo ganas de volver a la universidad, digo, bueno, voy a hacer el doctorado y estando en Italia, bueno, me orienté hacia la semiótica y dentro de la semiótica me orienté hacia la semiótica de la comunicación digital, de las interfaces. Y en el año 2002, bueno, a partir de unos contactos, amigos que estaban en Barcelona, me dicen, no, se abrió una nueva facultad de comunicación en una ciudad cerquita de Barcelona, así que bueno, un poco ahí ya me reintegro full time en el mundo universitario y estoy en, desde hace 2012, hace 12 años estoy viviendo en España, ya no estoy más en esa primera universidad que fui, ahora estoy en la, como decía Diego, en la Pompeu Fabra, que es una universidad que está en una universidad pública, muy orientada a la investigación, que está en el centro de Barcelona, tenemos un campus urbano y es una de las universidades que están bien posicionadas en España en investigación, en publicaciones y la primera universidad en España que recibe fondos europeos por proyectos competitivos de investigación y es joven, es una universidad que tiene 20 años, estamos bien posicionados en los rankings, hoy hablaba, hoy salieron publicados unos rankings de las universidades en Colombia, en el diario El Tiempo, y la Pompeu, claro, siendo una universidad muy joven, suele aparecer, depende de los rankings, entre la, una de las únicas o hay dos o tres que pueden aparecer entre los rankings de 200, 300 universidades del mundo, pero se ha hecho un ranking de universidades menores de 50 años, que es muy interesante, y ahí la Pompeu, parece que era 17 a nivel mundial, claro, no es lo mismo competirla a Cambridge, que tiene, no sé, 800 años de historia, que universidades, digamos, más jóvenes, pero bueno, estamos contentos y hacemos cosas que nos interesen y nos gustan. Yo venía trabajando los viejos medios, analizando, perdón, los nuevos medios, las interfaces, el pertexto, y nada, al mismo tiempo yo era un consumidor de viejos medios, porque yo investigaba la web, las redes sociales, los blogs, la aparición de los móviles, pero yo seguía mirando serie de televisión y seguía leyendo diarios. ¿Y qué pasa? Fui detectando, como todo el mundo, que había cambios en la televisión, la televisión de la última década no es la misma que la televisión de hace, de los años 60 o 70, no es lo mismo Lost que Columbo, ¿no? A nivel narrativo, de gramática audiovisual, de todo, ¿no? Participación de los usuarios, fans. Un diario de hoy, un diario impreso, no tiene nada que ver con un diario impreso de hace 30 años. El texto es más cortito ahora, la página del diario se fragmenta, infografía, fotos, cositos de colores para indicar, ¿no? Estuvo un mosaico el diario de hoy. O sea, el diario de hoy es casi casi una página web impresa. Yo investigaba tanto los nuevos medios que percibía cambios, pero no, en los viejos, pero no hacía un link entre las dos cosas. Y por otro lado en España, en todos lados, había gente, viejos investigadores que investigaban la radio, la prensa, la televisión, que venían investigando eso de hace 20, 30 años. Y ellos detectaban cambios. Pero claro, como ellos no jugaban a videojuegos, no les interesaban las interfaces, el tema digital, tampoco hacían un link. Y ahí, a partir de este link, dije, algo está pasando. No podemos seguir con esta idea de viejos medios y nuevos medios. Están todos los medios juntos en un mismo sistema. Y de ahí viene mi acercamiento a esto que se llama la ecología de los medios. Ayer hablé un poquito, lo voy a retomar acá brevemente. Es una metáfora, pero es una teoría que nace de los trabajos de McLuhan. Y en los años 60, después se fue desarrollando, se convirtió en la Universidad de Nueva York ya en los años 70, tenía un programa de ecología de los medios, donde se doctoró mucha gente, dirigida por McLuhan, gente dirigida por Neil Postman. Y ya del 2000 existe una asociación de ecología de los medios en Estados Unidos, la Media Ecology Association. Y ellos hacen un congreso anual. Y bueno, ya hay una tercera generación de investigadores que un poco nos reconocemos en esta línea, que no está muy consolidada teóricamente, queda, digamos, mucho camino por recorrer. Pero nos da una pauta, nos da un modelo para entender lo que está pasando en el mundo de los medios. El siglo XX fue el siglo del broadcasting. Entramos en el siglo XX con el cine, en la década del XX aparece la radio, pasaron 30 años y apareció la televisión en los años 50, pasaron otros 30, casi 40 años y aparece la web. Digamos que durante el siglo XX fue el reino del broadcasting, del one too many, como se lo dice, del uno a muchos, ¿no? Del modelo... ¿Se puede dibujar acá? O es un vidrio. Es un vidrio y se puede dibujar, ¿no? Bien. El modelo del uno a muchos, del one too many, ¿no? Y era el modelo tradicional de la industria cultural, los negocios se basaban en eso, ¿no? Porque prácticamente se vendían paquetes de audiencia, ¿no? Las agencias le decían a su cliente, mirá, a tal hora de la tarde hay tantos millones de mujeres mirando tal telenovela y tantos millones de chicos mirando el dibujo animado. Y eso se le vendía, ¿no? Al anunciante. ¿Qué pasa? En la ecología mediática, en ese momento, se reducía a un puñado de medios de comunicación. Había pocas experiencias, digamos, a ver, hace 20 o 30 años cuando yo terminé de estudiar comunicación, estábamos todos muy contentos. Era un panorama genial, radio, cine, prensa, televisión, una carrera moderna. Pero claro, como no sé si alguno de ustedes estuvo ayer, hablábamos de la dieta mediática, cómo fue cambiando. En esa época teníamos pocos medios y le dedicábamos mucha atención. El que podía a la mañana se leía al diario tranquilo, después escuchaba la radio unas cuantas horas en el trabajo, en el taller mecánico, donde fuera, y después a la noche miraba la televisión unas cuantas horas. Lo que vamos viendo ahora es que esto un poco se está fragmentando, ya no es tan así. Ayer hablábamos incluso de atomización. Pero digamos que a lo largo del siglo XX teníamos esta dieta mediática bastante poco variada. Obviamente iba cambiando. Al inicio del siglo estaba la radio, la prensa, perdón, estaba la prensa y el cine. La gente leía el diario e iba al cine. Después llega la radio, años 20. La gente deja ir al cine, un poco, porque ya hay radioteatro, el ocio ya es más dentro de la casa. Pero la llegada de la radio también modificó los diarios. Tengo colegas de la Universidad de Buenos Aires que están estudiando hace años historia de los medios en Buenos Aires, una cosa muy urbana. Y la llegada de la radio cambió la forma de escribir, un montón del diseño inclusive de los diarios. Y bueno, ahí se encontró un equilibrio. Llega la televisión, parecía que el cine se moría, porque la gente ya por aquí iba a pagar en el cine y se lo tenía gratis en su casa, como decía Homer Simpson. ¿Se acuerdan la película de los Simpsons que empieza a que están en el cine y Homer se da vuelta y nos mira y dice, eres un pringao, dice en España, porque estás pagando para ver algo que tienes gratis en tu casa. Pero el cine sobrevivió, intentó adaptarse. Esto es interesante. Cuando aparece la tele, en los 50 el cine trata de reaccionar tecnológicamente. Cinemascope, la pantalla gigante, el 3D, las primeras gafitas para ver en 3D. Y después el cine, bueno, en los años 60, 70, 80, hasta hoy, las mismas productoras de cine están en serie de televisión, están todas en los mismos estudios. O sea, han conseguido un equilibrio y una convivencia. Ahora con todos los medios digitales, todas las nuevas formas de consumo, también ahí el cine tambalea, ¿qué hace? Oh, viene el 3D de nuevo. Viene James Cameron a decir, no, el futuro del cine es el 3D. Veremos, lo dudo. Pero bueno, digamos que la llegada de nuevos medios también hace que todo se acomode, ¿no? Si la llegada de la web acabó con este flagelo, como dice ahí, que era el flagelo del broadcasting, esta forma bastante lineal de comunicar, ¿no? Y que todos teníamos que ver todo lo mismo a la misma hora, cuando el programador quería. ¿Qué pasa? La web, también lo decíamos ayer, no es un nuevo medio, no es un único medio. La web es como dentro de esta ecología de la comunicación, es un gran nicho, ¿no? Y ahí aparecen, como decíamos también ayer, aparece Facebook, aparece dentro de la web, aparece Twitter, aparece YouTube, digamos, todas las nuevas formas de comunicación aparecen ahí, los blogs, la Wikipedia, y después, bueno, algunas ya se independizan, se convierten en aplicaciones para móviles, ya no necesariamente pasan por la web. Gran parte del uso que hacemos de Facebook en los móviles no es a través de HTML, no entramos a través de una página web, sino a través ya directamente de una aplicación. Pero bueno, la web generó toda una serie de nuevas experiencias. Esto es interesante, cuando apareció la web en los 90, algunos investigadores de la comunicación, los más viejos, decían, ah, esto es una moda que viene de Estados Unidos. Al máximo decían, esto es un medio más, como la televisión. Otros decían que no, que esto cambiaba todo radicalmente, se acababan todos los problemas del planeta, no iba a haber más guerra. Bueno, digamos que la realidad está un poco en el medio, quizás, ¿no? Porque no era un medio más. Es interesante ver qué aspectos de la vida cambió la web y las redes digitales. ¿Qué aspectos cambiaron? La televisión, cuando apareció en los años 50, cambió la política, cambió algunas cuestiones educativas, apareció la teleeducación, cambió formas de hablar, homogeneizó también la sociedad. Pero, por ejemplo, la televisión no influyó, no sé, en los mercados financieros. La televisión no influyó en muchos otros campos que hoy las redes digitales están marcando, o sea, hay un antes y un después de las redes sociales, hay un antes y un después de los flujos financieros y las operaciones que se hacen en red, antes de todo era mucho más lento. O sea, que la tecnología de las redes y la web tiene un efecto, yo creo, en toda la sociedad. No hay ámbito de la sociedad que no haya sido afectado por este tipo de tecnología de la comunicación. Y es diferente a lo que podría haber sido la radio o la televisión, ¿no? Por eso decimos que la web es como un metamedium, es un medio de medios, donde convergen experiencias de comunicación, surgen otras cosas nuevas, se hibridan, es una... yo no diría un nicho, porque dentro de la ecología ocupa un lugar mucho más grande que un nicho, ¿no? Pero digamos que es un caldo de cultivo de nuevas formas. Antes había un equilibrio, antes de la llegada de la web, teníamos el cine, televisión, radio, prensa, había tensiones entre ellos todavía, competencia, quién informaba, cómo informaba. Pero en los últimos 20 años todo ese equilibrio se rompió, estalló, aparecen nuevas especies mediáticas que compiten en esta ecología de los medios, compiten por nuestra atención. Porque el tiempo que estamos en Facebook, el tiempo que estamos en Twitter, el tiempo que estamos mirando cosas en YouTube, es tiempo que no estamos mirando televisión, no estamos leyendo libros, no estamos consumiendo viejos medios, ¿no? Entonces hay una lucha encarnizada por nuestra atención. Ahí es interesante la lucha entre Google y Facebook. Abro un paréntesis, ya llegaremos a temas educativos. Google apareció con el buscador, y claro, el buscador, yo siempre digo es como un aeropuerto. ¿Cuál es el mejor aeropuerto? Es que menos tiempo uno pasa en el aeropuerto. Por eso Google, el triunfo de Google es, uno busca y te lo dicen en cero, ahora ya no sé si lo siguen diciendo, el 0,000 segundo tiene los resultados acá. Y uno hace click en el primero y ya era lo que uno buscaba. Como recién yo que buscaba el proyecto de la Odisea, lo encontré al primer click, buenísimo, ya me fui de Google. Entonces Google era un lugar de pasaje. Menos tiempo en Google, mejor funcionaba Google. Porque si yo tenía que volver, es porque el buscador no estaba haciendo bien su trabajo. Era como Marco Yel, francés, decía no lugar. Es como un supermercado, como un... Pero en el supermercado uno se quiere quedar. Yo creo que la comparación es un aeropuerto. El mejor aeropuerto es el que uno menos tiempo pierde adentro. Viene Facebook y a ver, en ese gesto de buscar nosotros le dejamos mucha información a Google. ¿Qué pasa? Viene Facebook y crea un entorno totalmente diferente, donde nos pasamos todo el día ahí dentro. Y estamos 20 horas por día dando la información. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Dónde viajamos? La foto, el perro, si nos peleamos con la novia. Todo, todo, todo. Toda nuestra vida está ahí dentro. Claro, y ahí Google se dio cuenta que está bien el buscador, pero el modelo de negocio era mejor el otro. Porque al estar dentro de Facebook dejamos mucha más información y el negocio es la información. Cuando queríamos colgar un álbum de fotos en Flickr, Facebook ¿qué hace? Crea un álbum de fotos. Cuando queremos mandar un email, Facebook crea un servicio de email. O sea, es centrífugo en el sentido que nos atrapa, nos tiene ahí metidos. ¿Y Google cómo responde? Haciendo el Google Docs, el Google Drive, los probaron en el Google, hay otro que se llama el Wave, que le salió mal. Ahora con el Google Plus, bueno, trata de crear un entorno para que nosotros estemos más tiempo ahí dentro. Bien, cierro este paréntesis. Vemos las lógicas que se generan en este nuevo lugar. Cuando yo estudiaba comunicación, lo comentaba también ayer, teníamos este puñado de medios, ahora tenemos toda una explosión, un Big Bang de nuevas formas de comunicación, de nuevos formatos narrativos, de nuevas prácticas de consumo, nuevas audiencias. Si podemos seguir hablando de audiencias, que era un concepto muy de broadcasting. Ahí también hay muchos conceptos antovueltas, son espectadores. Hay un libro de Canclini, pequeñito, de Gediza, que habla, se llama Lectores, espectadores e internautas, algo así es, ¿no? Como que habría tres niveles. A mí internautas no me gusta para nada. No me gusta ese concepto. Pero la idea de navegación de nauta, yo creo que es válida, ¿no? Pero bueno, digamos que también tenemos mucha terminología que provenía de las teorías del broadcasting, que ya, digamos, sirven cada vez menos porque el broadcasting sigue existiendo, pero empiezan a aparecer todas estas nuevas formas de comunicación. Como ayer también dijimos, aparece nuestra dieta mediática, es mucho más variada. Hago una pregunta, ¿quién estuvo ayer en la charla? Ah, poquitos. Bueno, voy a repetir algunas cosas, ya las estoy haciendo, ¿no? Porque cada rato es lo que ando diciendo como dije ayer. Dieta mediática mucho más variada, consumimos menos tiempo, pero mucho más medios. Estados Unidos, esto es un informe de la revista Wire hace un par de años o más, tres años quizá, decía, hablaba de nueve horas por día consumiendo y generando nueva información, subiendo fotos, comentarios, tuiteando, etcétera, etcétera. Hay un libro del 2011, se llama The Information Diet, que habla de 11 horas por día en Estados Unidos, consumiendo y generando información. Obviamente esto puede variar entre un ámbito urbano y un ámbito rural, entre Estados Unidos y un país latinoamericano, pero es evidente que cada vez tenemos más pandallas, más dispositivos. ¿Hay divisoria digital? Sí, pero hay que relativizarla, yo creo. No, no es tan blanco y negro, que hay países súper ricos en comunicación y otros súper pobres. En el mundo hay 7.500 millones de personas y hay como 6.500, casi 7.000 millones de contratos de telefonía móvil. Puede pasar que alguno tenga dos teléfonos, pero digamos la difusión capilar de los dispositivos móviles y a medida que los tablets también sean cada vez más económicos, digamos, es un proceso obviamente que tiene desniveles. El mundo no es plano, flat, como decía un libro, pero realmente empiezan a aparecer formas de comunicación que hackean el modelo de broadcasting en algunos lugares más, en otros lugares menos, pero que evidentemente estamos de frente a un panorama mucho más variado. Cuando apareció el iPad, se hizo este estudio y es muy interesante. Ven la tablita esta, ¿no? Esto es la mañana, tarde y noche. Son tres columnas verticales. Hay una línea negra que es la computadora, que sube a la mañana, se mantiene durante el día y cae a la noche. La computadora, puede ser una máquina como esta o una tipo fija, como alguna de las que está por ahí, la usamos mucho a la mañana. ¿Por qué? Porque estamos en el trabajo, en la universidad, digamos, un instrumento de producción. Y después va cayendo a la noche el consumo. La línea azul es el smartphone, ven que está prácticamente todo el día, no duerme. Lo tenemos todo el día. Es la interfaz ideal, lo llevamos en el bolsillo, hay gente que duerme con el móvil al lado. Y después, esto es interesante, acá dice iPad, es el tablet. Fíjense, hay una montaña a la mañana. Mucho uso del tablet a la mañana. Eso es lo que mata el diario en papel. La gente se está informando en el iPad. Dentro de la ecología de los medios, es una señal muy importante. Cae durante el día el tablet porque no es un instrumento de producción, a menos por ahora. Si un día de estos se masifica el uso de tablets en las aulas, evidentemente esto puede llegar a subir mucho. Y vemos que acá, un pico a la noche. De vuelta al iPad y se genera algo que sería más o menos por aquí y aquí, que es la segunda pantalla. Cada vez más miramos televisión con otra pantalla en la mano. En este caso, acá estaba mucho el iPad o los tablets en general, pero también los móviles. Estamos mirando algo, viene la publicidad, nos desenchufamos, tacataca. Ya hay series de televisión, películas que vienen con la segunda pantalla, una aplicación de segunda pantalla, second screen lo llaman. Entonces uno, para evitar que uno se desenchufe de la publicidad, hacen una aplicación, por ejemplo, Walking Dead lo ha hecho varias temporadas. Entonces uno mira la serie y puede participar en concursos, tuitear, todo desde la aplicación. Creamos la burbuja, para evitar que la atención del usuario o del espectador salte de la pantalla cuando viene la publicidad. Entonces se nos mantiene un entorno donde también hay publicidad, obviamente. En el caso de Walking Dead había concursos, había que adivinar cuántos zombies mataba a cada personaje y con qué arma. Después, obviamente, algunos ganaban, había premios. Dieta mediática más compleja, más variada. Y en ese contexto nace, bueno, el gran tema que ayer dedicamos toda una charla, ayer a la tarde, que era narrativa transmedia. Un tema que, bueno, ahora se puso de moda, es un concepto que viene del mundo académico, ya tiene 11 años. Pero digamos, hace 4 o 5 años este tema de narrativa transmedia emerge y se puso de moda. Ya se habla, no solo en la ficción, se habla en el periodismo transmedia, documental transmedia. ¿Qué es narrativa transmedia? Dos características. Una, la historia se cuenta a través de muchos medios y plataformas. Si volvemos a la imagen anterior, un relato puede empezar en una pantalla, en una serie televisiva, después se hace una aplicación, un contenido para dispositivos móviles, se puede expandir a un videojuego, se puede expandir a un libro, a una obra de teatro. O sea, el relato se va expandiendo. Es una forma de unir estas situaciones de consumo. Ayer vimos varios ejemplos, vimos Star Trek, hablamos de Star Wars, hablamos de Harry Potter, hablamos de Lost, hablamos de narrativas que nacen a partir de un videojuego, Final Fantasy, ¿qué más hablamos? Resident Evil, Super Mario. Hay narrativas transmedia que pueden nacer de un muñeco, Barbie, todo un mundo narrativo Barbie. Hay películas, largometrajes, series de televisión, libros, la casa Barbie, todo el merchandising. O sea, es un mundo narrativo que se cuenta a través de muchos medios. Matrix. Salieron las tres películas, salieron la serie de animación Animatrix, salieron videojuegos. Y ese es un componente. El canon, el mundo narrativo oficial, nace en un medio y se expande a toda una serie de otros medios y plataformas. Y cada uno tiende a contar cosas diferentes. En algunos casos hay adaptaciones, pero en muchos casos se cuentan otras cosas. Y el sujeto puede entrar al mundo narrativo por cualquiera de estas puertas. No sé, el mundo de Harry Potter, para algunas generaciones, por ejemplo, en los años 90, los chicos entraron a Harry Potter por el libro. Pero ya después, cuando vinieron las películas, muchos chicos entraron al mundo de Harry Potter por las películas. Y después a lo mejor fueron al libro, o no. Otros a lo mejor entraron por el videojuego, o entraron por la película y pasaron al videojuego. O sea, como que es un mundo que contiene diferentes textualidades y uno se puede mover. Si a uno le gusta, si uno es un fan, va a tender a ver todo, va a querer todo. Y el otro componente son estos dos personajes que están de este lado, que es los fans, los usuarios, o como se lo llaman los prosumidores, productores-consumidores. Son los fans que les gusta el mundo narrativo y ya no solo disfrutan leyendo, oyendo al cine o jugando, sino que se ponen a generar nuevos contenidos. Y esto es realmente una cosa interesantísima porque esa actitud del fan que existió siempre, pero sumada a las redes sociales, a YouTube, Facebook, hace que haya un boom ahora de lo que se llama la fanfiction. Siempre hubo fanfiction. Ayer hablábamos de Star Trek, justamente. En los años 70 había terminado la primera serie y no había nuevos materiales. Entonces los fans se pusieron a contar nuevas historias de Star Trek. Y hacían fanzines, los fotocopiaban, iban a las convenciones de ciencia ficción, se ponían las orejas de Spock. Claro, no había YouTube, no había webs como fanfiction.net. Entonces era una circulación analógica, digamos. Ahora eso se potenció y tenemos, ayer comentaba, en fanfiction.net hay 660 mil historias, casi 690 mil historias de Harry Potter escritas. Vimos que había casi 10 mil historias de Star Trek en fanfiction.net. O sea, hay un boom, una explosión, o esta masa textual también que emerge de abajo. Y que, bueno, a veces algunos creadores, los que tienen el copyright, los que están de este lado, no les gusta nada esto, le mandan a los abogados. Pero digamos que esta actitud está cambiando porque ya los de Hollywood ya se dieron cuenta que, mientras más gente escribe cosas de Harry Potter, mejor para la marca. Es un intangible. Si nadie escribía historias de Harry Potter, pero incluso escribiendo historias, hay historias porno de Harry Potter, hay mashups entre Harry Potter y no sé, y el Señor de los Anillos, Star Trek, el mundo de los fans está lleno de cosas. Pero cada vez que alguien escribe algo, aunque sea una parodia bestial de Harry Potter, la marca Harry Potter sube, el valor de la marca, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. ¿Qué está pasando en la educación? Pasemos de la ecología de los medios a la ecología educativa, ¿no? Nosotros tenemos un sistema educativo que ya tiene unos cuantos años, siglos de funcionamiento y que está centrado en un producto mediático, en un medio, que era el libro. Durante siglos y antes del libro escrito o impreso teníamos el libro manuscrito y antes del papiro teníamos una educación totalmente centrada en el material, en el texto escrito, en la lectoescritura. O sea que es un sistema centrado en esta tecnología inventada por Gutenberg hace 400 años, ¿no? Este modelo educativo nació hace casi 300 años, sí, vamos a ver en 1700, antes de la Revolución Francesa, en Prusia, había que formar ciudadanos, se empieza a generarse esta idea de escuela pública obligatoria, sobre eso viene la Revolución Industrial, había que formar, sí, a lo mejor ciertos niveles ya de obreros mínimamente, no digo especializados, pero que tuvieran un conocimiento, una mínima alfabetización, había que tener un manual para entender las instrucciones para manejar una máquina, o sea que, digamos, también ahí empiezan ciertas ramificaciones, jerarquizaciones, está, digamos, la educación básica para que pueda comprender algo de matemática, si alguien trabaja una línea de producción tiene que saber sumar y restar por lo menos, manejar un cierto nivel de lectura y escritura, si uno tiene que hacer un informe o saber leer una instrucción, repito, para una máquina, después están los técnicos, los ingenieros, digamos, se empieza a diversificar el sistema educativo. Y a eso se agrega la Revolución Francesa, ya esta idea de formar ciudadanos con ciertos valores, valores nacionales, el himno, la bandera, toda una forma de reproducir un relato que une a toda una comunidad, obviamente todo eso confluye en lo que es la educación de la época industrial, diríamos, ¿no? ¿Qué pasa? Esa educación, que era monomediática, porque estaba solamente centrada en el objeto del libro, tenía algo de broadcasting, ¿no? El profesor hablando, los alumnos escuchando. Recién hablábamos con Diego de esta historia, ¿no? Que un poco se... es difícil de erradicar. Yo me, digamos, mi primera experiencia, bueno, como dije antes, fue en Argentina, a finales de los años 80, teníamos una profesora de teoría de la comunicación, Mercedes Paravichini, que ya estaba hace unos cuantos años jubilada, que era fanática de Paulo Freire, de las nuevas pedagogías, justo, bueno, yo entré a la universidad y a los pocos meses fueron las elecciones del año 83, o sea que ya el gobierno militar, la dictadura se iba replegando, después de Malvinas, entonces había un momento de efervescencia democrática en las aulas, de participación política y de ganas de cambiar la universidad, las prácticas pedagogías, y efectivamente, respecto a lo que eran las clases en la época de la dictadura, era un modelo totalmente de esto, eran personajes bastante oscuros que nos daban clases y nosotros en silencio copiando. Obviamente, eso que se vivió ahí se vivió más o menos en toda América Latina, con diferencia, pero digamos, en América Latina, gracias sobre todo a gente como Paulo Freire en los 60, se difundió una pedagogía diferente, si bien cuesta erradicar también un poco de lo otro, pero hay, digamos, hay cambios, hay vectores de transformación y de discusión pedagógica muy interesantes. Cuando me reincorporé a la vida universitaria en el 2002 en España, yo llegué a la universidad, una universidad nueva, también moderna, privada, y yo quedé totalmente sorprendido, porque los profesores hacían solo clases magistrales, o sea, estaban un poco atrasaditos en estos temas. Y esto obviamente venía de la tradición del franquismo, los estudiantes en silencio tomando nota. Y después había un examen, multiple choice, pa, 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 y... En España, por ejemplo, no hay exámenes orales prácticamente. Ahora empieza a haber evaluaciones más de tipo oral, los alumnos presentan proyectos, pero no había, no había. Un amigo argentino que estaba en España dijo, no se te ocurra tomar un examen oral a un alumno, se muere. Dice, no estaba, no, 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 lo descolocas totalmente, porque no... Y cuando yo entré ahí, bueno, acá hay que hacer cosas diferentes, busqué otro tipo de dinámicas, en el aula, mis alumnos me decían, no querían cambiar, y dicen, no, no, usted tiene que hablar, nosotros tomamos nota y después hacemos el examen. Es un sistema perfecto, se reproduce. Y esto se da en diferentes niveles, pero la universidad es muy particular. Porque si esta escuela, educación pública, tiene 300 años, la universidad tiene casi mil años de vida. Ahora, a fin de este siglo, las grandes universidades van a cumplir un milenio. Boloña, no sé si Cambridge, Oxford deben estar por ahí, Salamanca, son todas de más o menos de hace mil años. O sea, por un lado es una institución que tiene capacidad de supervivencia, ¿no? Y por otro lado tiene una capacidad de reproducirse internamente, ¿no? Todas sus prácticas muy fuertes. Por eso es tan difícil a veces de cambiar la... O por lo menos estos aspectos, ¿no? De la universidad, ¿no? Bien, esto es lo que teníamos. Yo lo comparo bastante con el podcast, ¿no? Esta forma ya, que yo acá la estoy estereotipando. Y tenía esta característica, ¿no? Si hablamos de transmedia, bueno, acá podemos hablar de monomedia. Sí, había libros ilustrados. Entró un poco la televisión. Esta es otra discusión, si quiere después la damos, ¿no? ¿Cómo funcionan las instituciones educativas a la hora de incorporar tecnología? Porque ahí daría bastante para hablar. Porque la primera respuesta es rechazar lo tecnológico en las instituciones educativas. Y después de un tiempo incorporan las tecnologías. Pero claro, las rechazas son tecnologías nuevas. Porque el aula siempre estuvo llena de tecnología. Si vamos para atrás, a otra imagen, el libro es una tecnología, la pizarra negra y la tiza son tecnologías, el puntero es una tecnología, el borrador es una tecnología, o sea que el mapa es una tecnología, o sea que en esa idea siempre hubo tecnología dentro del aula. Lo que pasa es que las nuevas, las instituciones educativas son bastante refractarias. Y acá es interesante, después si bien lo discutimos, es cuándo dejan entrar las tecnologías. O qué pasa con las tecnologías cuando entran dentro del aparato educativo. Bien. ¿Qué pasa? La ecología de los medios cambió, la ecología de la cultura donde crecen las nuevas generaciones es totalmente diferente. Y la escuela como que sigue todavía atada a ciertas formas de producción industrializada o un modelo funcional a una sociedad más industrial y no la sociedad de la información y del conocimiento que tenemos hoy. La escuela en ese sentido también, si nos ponemos en Foucaultiano, es muy disciplinadora, que la campana, que el timbre, que hay que hacer filita, tomar distancia. O sea, los niños entrando al aula en muchas escuelas todavía se parece a la película de Charles Chaplin cuando en tiempos modernos entran las ovejas y él hace un montaje y ponen los obreros entrando a la fábrica. O sea, era una escuela para ese sistema productivo, para esas dinámicas. Como decía Adorno y Orheim, la producción estándar en líneas de montaje, de bienes estándar, la producción homogeneizada, era eso. Hay un artículo muy bueno de Manuel Castells que salió hace un par de años en un diario en La Vanguardia en España, el diario Barcelona, y él decía, bueno, hablaba de este gap, decía él en inglés, un salto, una distancia entre el mundo de la escuela y el mundo real, con ramificación en el mundo virtual, en el que viven las nuevas generaciones. Y hay una cosa muy interesante, no sé cómo es acá la situación. Ustedes me dirán, en España está prohibido llevar móviles a la escuela, primaria, secundaria, entonces, por ejemplo, la escuela primaria, ya en los últimos años de la escuela primaria, están las madres, casi todas madres, a veces algún padre también, esperando que salgan los chicos de la escuela, a las 5 de la tarde, ahora con la crisis se achicaron los horarios, los mandan antes a casa, pero están las madres esperando, sale el chico, la chica, 7, 8, 10 años, 11, 12, escuela primaria, y le dan el móvil. Es como un pasaporte, como que volviste al mundo real, te damos tu interfaz, ahora estás libre de volver a comunicarte con el resto de tu grupo. Y interesante, en una fase de transición, y eso yo creo que es, eso de devolverle el móvil, que ahí está prohibido, porque es una tecnología, cuando está llena de tecnología el aula, pero bueno, una tecnología, esa no está prohibida, bueno, obviamente hay excepciones, estas cosas se van cambiando. La educación, por lo menos en mi realidad, en España, por más de los esfuerzos, y en muchos lugares en América Latina, todavía sigue anclada en un modelo muy de broadcasting, como que seguimos también citando a Pablo Freire, pero cuesta, esta misma situación acá es de broadcasting, acá lo ideal hubiera sido educado, pasan dos horas, no se podía hacer, pero haber estado, no sé, dos días, tres encerrados, diseñando cosas, interactuando, haciendo proyectos, bueno, sería una lógica diferente, en este caso, bueno, por una cuestión, que estoy acá solo hoy, ayer a la tarde, bueno, se armó este formato, pero la próxima vez lo hacemos más largo. Buena parte de la educación sigue circulando alrededor del texto escrito, esto se radicaliza en la universidad, la universidad es una máquina textual, ¿cuántos bits de información se producen semanalmente o mensualmente o anualmente en la universidad? Trabajo de escrito. ¿Qué pasa con toda esa masa textual que genera la universidad? Los estudiantes, sobre todo, se pierde, quedan las tesis, las tesín archivadas, en algunos lugares, en nuestro departamento, tenemos las tesis ahí archivadas, parece cuero, dorado, aunque ahora cambió el diseño, son más modernas, pero queda eso ahí, quedan una base de datos, las tesis y las tesina, pero después todos esos trabajos semanales de los alumnos, la mayoría se pierde, en algunos casos la universidad se los queda, después los destruye, en otros casos los tiene el alumno, el alumno termina el año, tira todo, ya no quiere hacer más nada, borrón y cuenta nueva, ya juntaremos, vamos a ver el año que viene. Interesante esto, la universidad es una máquina textual, es una fábrica de texto que se pierde, como casi cultura oral, como que se la lleva el viento, todas estas palabras que escriben los alumnos, sobre todo y una lástima, siempre digo, de acá a 200, 300 años un investigador va a querer reconstruir la vida cotidiana, un Foucault del futuro, va a querer reconstruir la vida cotidiana en la universidad, y no va a tener tantos textos, va a tener libros quizás, pero estos textos del día a día, algunos van a poder recuperarse, la gran mayoría se van a perder. Bien, ¿qué podemos hacer, y un poco vincular estas lógicas, este gap del cual nos habla Castells, cómo podemos atarlo, o reducirlo, acercar estos dos mundos, el mundo de la ecología mediática, de la comunicación, de la cultura, y esta ecología, si quieren, podemos llevar el concepto de ecología de la educación. Bueno, acá hay una serie de... ¿se llama en que está? Ahí está. Bueno, un poco trasladando el esquema que teníamos en la narrativa transmedia, ¿por qué no pensar una educación transmedia? Esto que ven acá ustedes, es muy parecido a la homepage del proyecto de la odisea que estábamos mirando antes con Diego, ¿no? ¿por qué no pensar una educación que el contenido, la historia que se cuenta, no se cuenta solo a través de un libro? Esto más o menos se avanzó bastante. Primero fue el libro ilustrado, ya hay materiales audiovisuales, pero podemos incorporar tranquilamente videojuegos. Ayer hablábamos de este tema también, que los chicos saben mucho más de la Segunda Guerra Mundial que de la historia de su país. ¿Y por qué? Porque los videojuegos son de la Segunda Guerra Mundial y se conocen de memoria el día de dónde estaban los nazis y los barcos y los aviones y todo y después no saben por dónde pasó Bolívar o San Martín o Colón, ¿no? O sea, la necesidad también de hacer videojuegos. Aplicaciones educativas, ya obviamente empieza a haber del momento que empiezan a circular los tablets en las escuelas. Bueno, digamos que ese componente del transmedia, yo creo que, bueno, que da muchísimo para hacer, pero que está más o menos orientado. Lo más interesante es pensar en la otra pata del transmedia, porque si la narrativa transmedia, uno de los componentes es el contenido generado por el usuario, ¿por qué no pensar en un contenido generado por los estudiantes? Y acá empiezan a jugar cosas interesantes. Estos últimos años apareció todo este movimiento del do-it-yourself. Alejandro Piscitelli fue un poco un evangelista también de estas cosas, lo aplicó dentro de la universidad también y trabajando con escuelas, con proyectos desde la universidad en Buenos Aires. Esta lógica de él trabajar, empezar a construir cosas, trabajar a otra escala, trabajar por proyectos. Y sobre esto de trabajar por proyectos es interesante otra cuestión. El año pasado hicimos un estudio en nuestra universidad sobre innovación educativa, revisamos bibliografía, hicimos un mapeo de nuevos formatos a nivel internacional. después les voy a mostrar el link donde está el informe. Buscamos nuevos formatos educativos, desde los MOOCs hasta el formato de los laboratorios, etcétera, etcétera. Entrevistamos gente que está interesada en la innovación educativa de nuestra universidad, de otras universidades y gente no universitaria. Lo más interesante, las propuestas más interesantes y disruptivas venían de gente que no estaba dentro de la universidad. Eso también lo comentábamos ayer. A la hora de transformar una institución, si se juntan todos los que están ahí dentro, los más innovadores, difícilmente saldrán cosas nuevas. Acá, bueno, hubo un proyecto que se hizo en Medellín sobre las bibliotecas, ahora estamos hablando de un proyecto de rediseñar las librerías, y yo creo que lo interesante es no solo juntar a los libreros, porque no va a salir nada nuevo. Dirán, no, tenemos que poner una cafetería, pongamos sillones para que lean, no van a salir cosas nuevas. Hay que inventar gente de afuera. Que haya rediseñado otros espacios, por ejemplo. Bueno, acá lo mismo, las propuestas más interesantes sobre la universidad tuvimos de gente, de un director de un centro cultural, no sé, lo conocen, es conocido Jorge Barco acá, el que dirige, bueno, un perfil así, no un tipo que dirige el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, lo metimos a discutir y a que haga aporte. Y las cosas más frescas venían de gente como él y no de los universitarios que conocemos el entorno y vivimos ahí dentro. Yo creo que esto es una enseñanza para todo. Bueno, y la otra cuestión es que entrevistamos a gente de escuelas de negocio, de diseño, nosotros aplicamos learning by doing, el learning by doing, trabajamos por proyectos, somos súper de vanguardia. El learning by doing tiene un siglo de vida. John Dewey lo introdujo a principios del siglo XX, o sea, estamos muy mal, por lo menos en España, porque si lo que es innovador tiene 100 años, dentro de 60 van a llegar Paulo Freire, supongo. Entonces, ¿por qué no pasamos del user-generated content al student-generated content? Y acá, bueno, después me encantaría que Diego un poco muestre el proyecto que han hecho porque va en esa línea. ¿Por qué todo tiene que contarlo el libro? En el modelo del broadcasting está el libro, está el saber en el libro, el maestro es un mediador entre el libro y el alumno, lo dijo el autor, no se discute, ¿no? ¿Por qué no pensar en una construcción colectiva del conocimiento donde, bueno, vamos a investigar la campaña de Bolívar? Bueno, un grupo va a trabajar contando, describiendo cómo era la cultura en esa época, qué música escuchaban, otro va a trabajar, un grupo trabaja en Google Maps, haciendo los mapas con los recorridos, otro van a hablar de cómo era el ejército en esa época, a los más bélicos le podemos hacer un diseño de videojuego para que se enfrenten los ejércitos, qué armas tenían, tecnología, etcétera. Digamos, un proceso más colectivo, cuando se habla de contenido generado por usuarios, Jenkins habla de inteligencia colectiva, recupera el concepto de Peor-Levy y lo lleva al transmedia, se habla de cultura 2.0, colaborativa, bueno, meter ese tipo de lógica dentro del aula, ¿no? El modelo este del broadcasting, el modelo bancario, como decía Freire, la cabeza del alumno está vacía, entonces la llenamos de cosas, es una pedagogía de la enunciación, ¿por qué no pensar en una pedagogía de la participación o de la enunciación colectiva, podríamos decir, ¿no? Digamos que el modelo tradicional, lo estoy estereotipando mucho, lo estoy reduciendo a una versión casi, no digo una caricatura, pero muy básica, era monomediática, el modelo de la pedagogía de enunciación individual era un modelo monomediático, centrado en el libro, solo hablaba el maestro, el alumno en silencio copiaba, el alumno era un consumidor pasivo de contenidos que tenía que repetir, si lo repetía bien tenía buena nota en el examen y el conocimiento era una transferencia, la educación era una transferencia de conocimiento, esto es lo bancario que hablaba Freire, ¿no? Si pensamos en una pedagogía de la participación o de la enunciación colectiva, o sea, más polifónica, ¿qué tenemos? Es transmedia o crossmedia, como prefieran, el docente es más un agitador comunicacional que un poco moviliza todos estos proyectos, que un poco seguramente la función que tienen ustedes y los alumnos también trabajando con los alumnos de primaria y secundaria. El enunciador es colectivo, el relato se construye entre todos, ya no está una versión de los viajes de Bolívar, no, lo construimos entre todos dentro del aula con diferentes fuentes y se expresa de diferentes maneras. El alumno como coproductor de contenidos reinventa, ya no repite, hace mashups, remix, mezcla y esta cosa, la construcción colectiva del conocimiento que ya no está radicado en un objeto o en una tecnología de la del libro, sino que aparece un poco, emerge diríamos, como una construcción colectiva. Algunas de las cosas más interesantes que nosotros detectamos están apareciendo en la periferia de la universidad, no tanto dentro o directamente están apareciendo fuera de la universidad. Después le voy a pasar el link al informe este porque yo creo que pueden salir cosas interesantes. Acá hay algunas experiencias, seguramente algunas ya las conocen. ¿Puedo abrir esta botella? ¿Es para mí? Alejandro Piscisteri que ya ha pasado muchas veces por acá es un gran agitador, cada año rediseña su cátedra en la Universidad de Buenos Aires en comunicación. Hace un par de años empezó con el proyecto Facebook, cuando recién se empezó a hablar de Facebook, metieron Facebook como objeto de estudio y como plataforma de aprendizaje. Después pasaron a trabajar Transmedia, durante todo un año hicieron Transmedia. Al año siguiente, o sea, el año anterior hicieron Big Data, trabajaron con números, les enseñaron a los estudiantes de comunicación todas estas diferentes sistemas para visualizar grandes masas de datos. Salieron cosas muy interesantes, después si quieren les muestro un proyecto que está dando mucha discusión. ahora están con YouTube, están utilizando YouTube, están estudiando, o sea, aplicando Big Data pero también viendo cosas de YouTube, o sea, el tema de este año era YouTube y un poco cada año un poco refundando lo que se está haciendo. Casi todos los trabajos de ellos tienen un blog que es cátedra de datos, van a encontrar mucho material, muchos de estos proyectos después toman forma de libros, a veces con el apoyo de Fundación Telefónica que están todos gratis online, o sea, hay mucho material por el lado de Piscitelli y de su gente que han generado libros, incluso cosas que hasta Juan no las firma pero gente de su grupo está publicando cosas muy interesantes. Hay que seguirlo, digamos, es un agitador. No, nuevos procesos educativos abiertos, masivos, en línea y a veces gratuito. Acá iría desde los MOOCs. Acá, ¿cómo está el tema de los MOOCs en Colombia? ¿Se han hecho cosas? ¿Saben lo que es un MOOC? ¿No? Es un curso masivo abierto online, open and course. En España era el tercer país del mundo en cantidad de MOOCs. Se puso de mudo datos, el mundo hace MOOCs. Nosotros hicimos, obviamente, hicimos uno este año con Jorge Carrión, un profe de Humanidades de nuestra facultad, de nuestra universidad, de nuestro departamento. Hicimos un MOOC sobre las nuevas series de televisión, no sé si acá alguien lo cursó. Fue entre mayo y julio, lo vamos a reproponer el año que viene. Era un curso dedicado a la nueva, a la tercera edad de oro de la televisión. Empezamos con la prehistoria, que sería Twin Peaks y X-Files y vimos todo de Sopranos de Wire hasta las Breaking Bad, hasta las ultimísimas series. Un curso de ocho semanas, conseguimos una buena ayuda económica de la comunidad autónoma de Cataluña y bueno, nos pudimos hacer videos de altísima calidad. Fue totalmente polifónico, o sea, la idea era erradicar esta idea del MOOC del profe hablando de la webcam. Grabamos videos en localizaciones, había toda una unidad que era para hablar de el cuerpo y la muerte, entonces nos fuimos a un cementerio a hablar, hablamos de Walking Dead, hablamos de Dexter, hablamos de Dos metros bajo tierra y bueno, cada módulo empezaba con un diálogo entre Carrión y yo, todo guionado, muy televisivo, en localizaciones. Y después, un profesor invitado, 15, 20 minutos en estudio, con imágenes de fondo de la serie, hablando de Dos metros bajo tierra y otra, una profesora hablando de Dexter, o sea que por cada semana teníamos unos 50 minutos de video más dos o tres artículos para leer y una pequeña actividad didáctica y después cada cuatro semanas había una actividad didáctica evaluativa de creatividad, digamos, que era evaluada entre los participantes. Tuvimos 5200 participantes, mucho debate en las redes, lo más interesante del MOOC fue la comunidad que se formó, los debates, porque evidentemente tuvimos alumnos que eran fanáticos de una serie y se la habían visto diez veces. Entonces aportaban datos, detalles que nosotros, bueno, no es que nos miramos todos tantas veces, o sea que había gente muy experta entre los alumnos y nos enriquecían los debates y ya quedó una comunidad prácticamente en Twitter que es el hashtag MOOCseriesTV que, bueno, ayer tuiteé algo de las series y ya le ponemos el hashtag y siguen las discusiones, ¿no? Digamos, para mí lo más interesante fue la comunidad que se generó. Miren, acá tengo alguna cosita para ver, a ver si tengo algo del MOOC. A ver, les muestro alguno de los... a ver si se descarga. Un segundo. Para algunos esto es el futuro de la educación universitaria. Yo creo que no, no es para tanto. Por ejemplo, para hablar de Sopranos y de Wire nos fuimos al puerto porque la segunda temporada es de Wire, los que la han visto saben que es fundamental que está toda firmada al periodista, al policial lo castiguen y lo mandan al puerto, ¿no? y bueno, nos fuimos a grabar al puerto, nos tuvieron como tres horas esperando el atardecer para enganchar la luz justa y quedó muy lindo. A ver si arranca esto. La semana pasada mencioné el comienzo de la serie de Invaders. La idea era romper el formato del profesor hablando de la webcam. Acá vamos nosotros charlando, presentando los temas, aparecen imágenes de las series. Pero un poco para que vean el tipo de formato que hicimos, ¿no? Está todo, esto está todo online, se pueden ver todos los videos. Ok, a ver si tenemos... Bueno, acá en este post puse algunos también de... para hablar de Fringe nos fuimos a un laboratorio, estuvimos a un laboratorio de la universidad para... a ver si hay algún video de los profesores acá. Bueno, acá hay un profesor hablando de los sopranos, esto se grabó en el set con chroma key y atrás aparecían imágenes de los sopranos. Un poco... Acá nos fuimos a los archivos, a las catacumbas de la biblioteca para hablar de X-Files. Este chico habló de Breaking Bad, X-Files también acá, en fin. Pasaron cosas raras de gente que hizo mashups con el producto este, con los videos. Digamos que hubo contenido de estudiantes no previstos muy interesante. Esto es un formato. Muchos dicen, no, los MOOC van a cambiar la manera revolucionaria. Bueno, no creo que sustituyan a la universidad, pero evidentemente es un soplo, podríamos decir, de aire fresco, ¿no? En la forma de impartir todo. Es una forma de sacar también conocimiento afuera. Digamos, yo lo veo como una cosa complementaria. Se puede mezclar con cosas semipresenciales, etcétera, etcétera. Pero, bueno, yo creo que es interesante. La otra cuestión es el Big Data. Big Data, como se dice en inglés, que genera todo esto. Por ejemplo, la gran plataforma de MOOCs, en inglés es Coursera, aunque hay otras ahora. Coursera fue la primera. Entonces, las grandes universidades de Estados Unidos tienen sus cursos ahí. Pueden haber cursos de 100.000 estudiantes muy exitosos. Y claro, Coursera está procesando datos. Sabe cuándo la gente aprende más fácil, cuándo se equivocan más. Entonces, puede cambiar el contenido o la evaluación y adaptarlo. O sea, están aprendiendo con millones de datos sobre cómo aprende la gente. Nosotros tenemos universidades de hace 900 años y no tenemos registro. Sí, podemos tener un índice de aprobado o suspendido de los últimos años. Pero recién ahora, digamos, tampoco se procesa toda esta información. En cambio, los que manejan las plataformas de MOOCs aprietan un par de botones y tienen datos masivos en tiempo real de cómo está aprendiendo la gente. Y eso les permite modificar los contenidos y el proceso de aprendizaje. O sea, que de esa perspectiva es interesante. Nosotros hicimos el MOOC con la plataforma Miríada. Miríada pertenece a Universia. Universia pertenece a Santander y Banco y acá estaba metida telefónica. A la universidad le dan casi nada de datos. Se los quedan todos ellos. O sea, te dan la plataforma gratis para que haga el curso. Tiene muy buena usabilidad, funciona muy bien, pero todo lo que es datos realmente de conexión se los quedan todos ellos. Te dan resultados obviamente, unas estadísticas mínimas, pero la gran masa de datos, incluso la lista de los 5.000 participantes no la tenemos nosotros. O sea, que también ahí sería deseable que hubiera plataformas de MOOCs. Bueno, ya empieza a ver, Google ahora está empezando a hacer classroom cosas de este tipo, pero que empezar a ver Google también es una empresa, a lo mejor tipo una Wikipedia de MOOCs o una plataforma abierta. Khan Academy seguramente la conocen, es una empresa que hace cursos también masivos, online, pero esto los emite, los producen ellos. En cambio, la Peer-to-Peer University es una especie de YouTube de cursos. Cualquier persona sube un curso y cualquier persona puede ser alumno en esos cursos. Ven que hay diferentes formatos. Bueno, esto es una de las cosas que está pasando, que es interesante, expande la llegada de la universidad. Está muy bien para quien quiera actualizarse en un tema y no tiene tiempo, gana dinero para hacerse una carrera o un posgrado. En países donde hay grandes desniveles sociales y educativos puede ser una cosa muy interesante, hacer llegar contenidos educativos y cursos a zonas donde no, es mucho más difícil llegar con la institución física, digamos. un formato interesante. Las escuelas entendían como laboratorios. Ustedes acá tienen un Media Lab, nos voy a andar explicando mucho. En Buenos Aires Alejandro Piscistelli montó el Connectar Lab, ahora está haciendo algo parecido en Bogotá en la Tadeo Lozano, está por armar otra cosa en México. Acá hay diferentes tipologías de labs. El Media Lab, claro, el primero fue el del MIT ya en los años 80, que era un centro de creación de nuevas tecnologías increíbles, con muchísimo presupuesto. Ahora están, por ejemplo, en Nueva York están creando un Transmedia Lab para empezar a hacer cosas de Transmedia. En Nueva York, en un barrio hay un laboratorio de genética, los vecinos hacen experimentos genéticos, no sé lo que puede salir de ahí, un walking dead va a aparecer. Ahora están de moda los Fab Labs, estos laboratorios con las impresoras 3D. Digamos, bueno, hay toda una taxonomía de laboratorios y a mí me interesa muchísimo, ahora estamos hablando de, vamos a hacer algo en nuestra universidad también, porque, bueno, una de las cosas que detectamos nosotros en nuestra investigación de la universidad es que estamos totalmente aplastados por los protocolos, los reglamentos que el ministro, el ministerio y el artículo 5, el inciso 8, capítulo 9. Y eso nos quita mucha competitividad, nos quita la iniciativa, entonces una de las propuestas que hacíamos en nuestra investigación era crear zonas libres de protocolo o donde hubiera bajo cantidad de protocolos, zonas más libres donde poder trabajar. Yo creo que los labs pueden asumir esta característica, por otro lado los labs si tenemos la universidad, ¿no? El lab puede situarse como una interfaz entre la gran institución, somos burocráticos, reglamentarios y generar una zona de comunicación con el mundo exterior, digamos. Siempre un poco pensando siempre en la periferia del gran sistema, menos bajo el panóptico del aparato de control universitario. Eso lo hacen las empresas más avanzadas. Google es increíble porque el 20% del tiempo, o sea, un día a la semana los empleados de Google tienen libertad de hacer lo que quieren. Muchas aplicaciones de Google nacieron de proyectos de empleados que después obviamente le cobran en acciones. Por ejemplo, Google News nació de un ingeniero hindú que quería, no sé si intercambiar noticias con el padre, bueno, una cosa así. Bueno, de ahí nació Google News y bueno, es un servicio de la empresa y eso lo desarrolló el tipo los viernes, por ejemplo. Yo tuve la suerte de conocer una sede de Google, no la principal, sino una en California y es como lo dicen, si han leído alguna descripción, son entornos totalmente, no parece oficina ni entornos de trabajo, parece un ambiente lúdico, hay zonas así, islas de trabajo con megapantallas, los tipos están programando, uno sentado, uno parado, otro tirado en un puff. todas las paredes de la empresa tienen pizarras blancas y después hay cafeterías, algunas con barista y otras cintos, uno va, tipo Starbucks, uno se prepara un cappuccino, se pone a charlar con otro programador, empiezan a hacer fórmulas tipo Big Bang, toda la fórmula ahí y claro, es un entorno súper creativo, y hay un cartel que dice, atención, los viernes se limpia todo, si quiere que algo no lo borren, tiene que meterlo en un círculo, imagínense que descubren el súper algoritmo y viene uno y se lo limpia, ¿no? Bueno, después había una salita blindada como esta de vidrio con una batería, guitarra eléctrica, piano, no sé, saxo, o sea, uno está ahí con el algoritmo y no lo resuelve, se mete ahí, y bueno, la sede está a 500 metros de la playa, hay tablas de surf, que uno dice, bueno, a mediodía me da un rato al mar, bicicletas, que uno puede, la de uno la deja o puede agarrar una bicicleta de Google y hace una vuelta, en la terraza hay barbacoa, todo hace fiesta, o sea, después hay una perrera, que si uno va con el perro lo deja ahí todo el día y después va, la perrera, yo pregunté, lo primero que pregunté y si uno tiene gato, me dijeron, no, no, cuando uno firma contrato en Google dice claramente, esta es una empresa del perro, no queremos gato, así que no sé, o se lo dan de comer a los perros, bien, pero bueno, crear esta lógica, la lógica del lab, hay muchos formatos, bueno, ustedes ya tienen, ¿cuántos años tiene el lab acá? ¿cinco? Tres años y medio, bueno, cuatro, digamos, yo creo que en ese sentido acá están muy bien situados en este panorama, pero bueno, son lugares, como dije, interfaces de conexión con lo que está pasando afuera, donde tampoco no hay un plan de estudio que respetar la currícula, se pueden hacer cosas, proyectos más breves, eso es importante también, una cosa que emergió de ese estudio que hicimos es, la universidad es una, se industrializó, somos una fábrica de grado y posgrado, somos muy buenos, o más o menos buenos, haciendo cursos de cuatro años, doctorado de cuatro o cinco años, o sea, hacemos productos bastante largos, y no tenemos mucha experiencia en hacer cosas muy breves, acá no sé, en España está la universidad de verano, que puede haber cursos de una semana, pero es solo en julio, y la gente está en la playa, en Barcelona, pero como que somos una línea de producción de camiones, o de los, tipo el transmilenio, los autobuses estos largos, y nos cuesta hacer bicicletas, y la gente a lo mejor no quiere camiones largos, a lo mejor la gente busca bicicletas, por ahí a lo mejor un curso de los MOOCs, que era ocho semanas, que es mucho también, pero buscar formato más breve, por qué no pensar cápsulas o de productos que ya existen, fragmentarlos y venderlos en pequeños paquetes, ¿no? En Londres hay una empresa que se dedica a hacer cursos de programación de un sábado, tienen un curso de introducción a programación de un sábado, y la gente sale enloquecida porque sale programando, le enseñan la lógica de programación, y empiezan haciendo cositas, y salen muy contentos, infinidad de cosas, que acá estamos en la universidad, por ejemplo, en mi universidad, en publicidad, hay todo un taller de diseño gráfico que dura 3, 4 meses, de aquí para allá, y hacen logotipos, yo no sé si en ocho horas no se puede enseñar a hacer un logotipo, conociendo, claro, si yo digo esto allá, mis colegas me matan, ¿no? Claro, muchas cosas se podrían ir fragmentando, haciendo, bueno, por eso, la universidad está preparada para hacer camiones y articulados, ¿no? Estos autobuses articulados, somos capaces de hacer bicicleta y motocicleta, y hay que cambiar la línea de producción, hay que hacer nuevas, buscar nuevas formas de producirlo, a lo mejor no es nuestro negocio, dicho así crudamente, y bueno, en ese sentido, lo que la universidad no sabe, no quiere, no puede hacer, lo van a hacer otros, crucero es una empresa que, bueno, va codo a codo con las grandes universidades, Miríada es una empresa, pertenece a un banco, va codo a codo con Telefónica, otra empresa, y las universidades estamos ahí generando contenido, pero, hay cosas que van a aparecer en la periferia del sistema y otras pueden llegar a aparecer afuera, lo que la universidad no sabe, no quiere o no puede, pueden llegar a hacer otros, y ahí volvemos un poco a la situación inicial, el mundo de los medios, había grandes medios, y ahí era todo, acá tenemos escuela primaria, secundaria y universidad, ahora vamos a hacer un ecosistema educativo quizás mucho más polifónico, lo mismo que pasa en los medios de comunicación, hay más medios, más plataformas, nuestra dieta mediática es más variada, bueno, a lo mejor nuestra dieta educativa termina siendo mucho más variada, y la gente a lo mejor sí hace una parte en una universidad, otra cosa hace un minicurso en otro lugar, en una empresa privada, ya en Barcelona hay alguna agencia de publicidad que está armando cursos internos que no dan cursos, te ponen a trabajar en grandes campañas pero el alumno tiene que pagar no sé cuántos miles de euros, pero trabajas con gente famosa dentro de la universidad, claro, más de uno puede llegar a pensárselo, o sea que van a aparecer nuevos actores universitarios, más allá de los tradicionales, el ecosistema se vuelve más variado, un poco como pasa con los medios, después bueno, superar un poco este logocentrismo, yo en primer año doy una materia de introducción a la semiótica, análisis del discurso, a veces me entregan materiales escritos, pero generalmente les pido mucha infografía, que me presiden en trabajo, esto por ejemplo tenían que leer unos capítulos de Humberto Eco, un grupo me hizo toda una infografía del modelo de Humberto Eco, esto los obliga a leer el texto, pensar, graficarlo, bueno, también eso, todo el output, sobre todo en nuestras carreras humanística y sonistas sociales tiene que necesariamente ser escrito, podemos trabajar, ya hay journals que ya están pidiendo que manden los papers, los manden con videos, con mucha imagen, journals online, incluso hay una publicación científica que son clips de 5 minutos, creo, se le pide al investigador, es como un abstract filmado, se le pide al investigador que presente el trabajo en un video, después sí se puede agregar links, artículos, otras cosas, o sea que también ahí el discurso académico científico también se puede ir yendo hacia el transmedia, pero también los alumnos, ahí lamentablemente, claro, en nuestra facultad las materias son de 3 meses, entonces, digamos, no da tiempo mejor para hacer un video, en primer año todavía no han visto la parte de producción de video, se les podía pedir tranquilamente, pero es más una cuestión de tiempo, que no da para hacer tanto, pero bueno, a lo mejor en materias anuales ya uno puede pasar de un contenido escrito a uno gráfico y después de uno gráfico a uno audiovisual y a uno interactivo, queriendo, una aplicación, algo, que ya hay instrumentos para hacer aplicaciones. Quería terminar con un video de un chico que cuenta las cosas que hace en YouTube. Pues cuando reconecto la mayoría de las cosas que hago es subir el volumen. Instagram en www.micodos.com y por ejemplo descalgar programas de Soctonic y cosas así. El principio de mi historia de la animación fue cogiendo un coche de juguete, poniéndolo en una azotea y con una cámara de fotos iba haciendo una foto que estaba en una posición donde movía la cámara, movía un poco para adelante el coche y hacía otra foto. Eso es lo que se llama fotograma y entonces iba pasando las fotos con la cámara y era como una animación muy simple. mis padres me regalaron una cámara digital de vídeo y ya empecé a hacer los vídeos con la cámara después ya nos pasaba el ordenador hacía muchos montajes y todo eso. Bueno, pues el niño alemán loco es un niño que según el nombre es de Alemania y tiene ataques densidad con juegos online supuestamente de guerra, de lucha y cosas así. El padre cogió una cámara oculta y lo grabó haciendo jugando al juego. Entonces, pues eso para la gente era divertido y entonces me hicieron subtítulos. Me lo enseñó mi primo Antonio hace un par de años, el original con los subtítulos de verdad. Entonces fui viendo las otras versiones del niño alemán y dije ¿por qué no hago yo una? que podría ser divertido y pensé por ejemplo en Mario Bros intenté coger el vídeo de YouTube pero no podía. Fui a El Rellano y busqué el vídeo pero no lo encontraba. Entonces me fui a la página de softtonic.com y ahí busqué descargar vídeos de YouTube después de unos que no valían. Me descargué el bueno entonces bajé el vídeo. Lo puse en el Windows Movie Maker y empecé a poner los subtítulos cuando acabe lo pasé a un vídeo de reproductor de Windows y ya lo colgué en YouTube. En estos momentos presentamos un proyecto desde la universidad de la Unión Europea pero con ramificaciones también en América Latina y no descartamos a lo mejor al marco también por acá. Estamos trabajando una idea que es el alfabetismo transmedia. Teníamos el alfabetismo mediático o media literacy como se llama en inglés que ya tiene unos cuantos un par de décadas de desarrollo que hace el alfabetismo mediático era enseñarle a los chicos en la escuela cómo hacer un consumo crítico de los medios cómo decodificar críticamente los medios un poco formar al que estaba acá al espectador que estaba acá. Bien nuestro proyecto y nuestro concepto es Transmedia Literacy es totalmente especular y complementario de esto no nos interesa formar a los chicos nos interesa ir a investigar a estos chicos cómo están aprendiendo a hacer cosas cómo adquieren competencias Transmedia fuera de la institución educativa porque este chico está aprendiendo a montar videos a resolver problemas en videojuegos a moverse en las redes sociales a manipular fotos fuera de la escuela y la idea bueno si nos aprueban este proyecto esperemos que sí es investigar hacer grupos discusión seguir en su vida extraescolar racionalizar un poco todo eso y generar una especie de kit para un paquete para el maestro que se pueda difundir digamos online que cualquier maestro pueda bajarse a actividades inspiradas en estas prácticas los alumnos extraescolares para poder un poco meterlas dentro de la escuela y acercar estos dos mundos hay todo un universo ahí para investigar tenemos tiempo gracias por haberme escuchado no sé si tú quieres mostrar algo yo creo que vale la pena mostrar algo del proyecto porque van a ver que está muy muy en sintonía con las cosas estas que yo he venido diciendo hasta ahora si quieres desconectamos esta bueno yo voy a aprovechar también ya que usted agarró el el tablero tenés por ahí el borrador está en un círculo y es viernes lo puedo borrar puede borrarlo está autorizado de pronto estaba ahí el el algoritmo muy bien bueno ya el profesor nos da un contexto de que es transmedia que nos referimos cuando estamos hablando de transmedia y ese proceso de los usuarios de los medios de comunicación que generan contenidos que ahora los usuarios son los estudiantes que generan contenidos es lo que hemos estado trabajando en el marco del plan digital TESO que viene de investigaciones previas que hemos realizado desde el Media Lab en el programa de comunicación social cual era justamente la pregunta que tenemos nosotros ahí era que está pasando en la aula de clases cuando los estudiantes tienen una serie de consumos mediáticos lecturas entendiendo que la lectura no solamente es el texto tradicional escrito que hay muchas otras formas de lectura la lectura audiovisual sonora una serie de lecturas en las cuales ellos son muy competentes tengo la posibilidad de si quieres lo podemos ya mostrar ahí entonces en la investigación lo que buscamos particularmente era cómo conectamos esto con temas educativos que plantea el Ministerio de Educación Nacional entonces el Ministerio nos habla de tres campos cuando estamos hablando de en el campo de la pedagogía literaria de la literatura cómo enseñar lenguaje cómo enseñar español cómo enseñar literatura entonces los estudiantes nos dicen el Ministerio de Educación es importante tener tres campos uno de la pedagogía en la literatura otro en la lengua castellana yo escribo así no sé por qué pero no se va a entender y otro otros sistemas simbólicos ahí dice sistemas simbólicos este nos importa mucho porque otros sistemas simbólicos implica que el estudiante tenga en cuenta o aprenda otra forma de producción y de lectura es decir que el estudiante dice el Ministerio de Educación Nacional que pueda escribir otros textos que pueda audiovisuales sonoros es decir que vaya a otro tipo de medios entonces ya el Ministerio de Educación Nacional está entendiendo y eso es muy valioso está identificando que no solamente el texto escrito es importante dentro del aula de clase todos estos otros productos también son importantes entonces de ahí surgió el proyecto de la Odisea Transmedia la Odisea la idea era pensar un universo narrativo de un texto clásico todos en alguna oportunidad o nos obligan o porque nos toca para X curso leer la Odisea y mucho estudiante a mí me pasó que el super texto me aburrió y yo no lo podía leer en el colegio para mí fue muy difícil fue una Odisea sí, sí para mí fue entonces uno llegaba al resumen a buscar el resumen la profesora era una sirena sí no la bruja no me la ponga pero bueno el caso es que traemos estamos trabajando con distintos estudiantes del plan digital TESO del municipio de Itagüí entonces tenemos alrededor de 30 estudiantes con dos profesores y la pregunta era profesores de español que iban a leer la Odisea entonces la pregunta era cómo llevar a los estudiantes a que lean la Odisea el proyecto de la Odisea Transmedia primero nos íbamos con una hipótesis vamos a hacer un proyecto de Transmedia para que otros estudiantes lleguen acá a entender la Odisea desde ahí eso no se logró pero encontramos una cosa más importante y es que la Odisea Transmedia sirve para que el estudiante que está en la producción tenga incentivos de lectura entonces un estudiante por ejemplo que le gustaba la música que no le gustaba leer que decía yo no quiero leer a mí eso no me interesa vengo acá porque salgo del colegio porque me traen acá porque me dan refrigerio por un montón de cosas pero a mí no me gusta leer y se sentaba por allá con su skate se traía una guitarra así que le gustaba cantar se le ponía un reto el reto era bueno si usted es tan buen músico ¿por qué no se canta una canción de la Odisea? pero para que usted se cante una canción de la Odisea usted necesita leerse la Odisea para hacerse una pregunta sobre la Odisea entonces el chico como decía el profesor la Transmedialidad implica adaptaciones y expansiones adaptación es pasar de un texto en un lenguaje a otro lenguaje yo tengo el libro de la Odisea en el País de las Maravillas lo paso a la película Disney lo hizo lo hizo hace muy poco Tim Burton una adaptación la expansión implica construir algo nuevo ahí otra vez se conecta el Ministerio de Educación Nacional cuando dice en todos estos campos de la pedagogía en la literatura el Ministerio dice no pensemos solamente que el estudiante lea que el estudiante también escriba que eso es otra de las preguntas que nosotros teníamos dentro del proyecto nosotros nos enseñan mucho a leer a leer a leer y donde están los estudiantes que construyen nuevos textos entonces dice el Ministerio donde van a estar nuestros próximos García Márquez donde van a estar nuestros próximos Julio Verne entonces cuando la Odisea Transmedia aparece entendemos que en ese concepto de expansión el chico es un creador y el chico puede crear nuevos productos y a veces para los profesores es muy difícil a uno le dicen cambiar el texto ahora estamos trabajando con otros profesores y hay un profesor que decía pero es que está trabajando la María Jorge Isaacs entonces pensar por ejemplo que Efraín pudo tener novia cuando se fue para la escuela cuando los papás lo llevaron del colegio de la casa lo llevaron para un colegio en Bogotá a estudiar pensar que Efraín tuvo una novia distinta a María y que también él amó mientras estuvo allá para los profesores es como eso no se puede es que Jorge Isaacs esto es literatura esto es el romanticismo máximo hijo y Efraín solo puede estar enamorado de María entonces cuando yo cuando uno llega se enfrenta con un estudiante le dice pero por qué no puede estar enamorado de otra pues es que sí no entonces justamente eso es lo que pasaba entonces el estudiante se hizo una pregunta muy interesante y era ¿qué le pudo haber cantado por ejemplo una de las sirenas a Odiseo cuando el se tiene que atar al mástil para no irse ahí? entonces ella se le presenta en forma de Penélope y el chico se inventa la canción voy a ver si por aquí logro encontrar todo esto son la serie de proyectos en los que ellos empezaron a trabajar entonces usted en lo que mejor sepa trabajar lo que más le guste explote eso sobre todo todos tenemos algunas capacidades para la música otro sabe dibujar mejor yo no sé hacer muchas cosas pero algo tendré que saber hacer entonces eso que usted sabe hacer es importante para nosotros en Transmedio entonces aquí todo vale y es importante otra cosa que decía el profesor que es fundamental y es que no somos solo comunicadores no solo somos semióticos venimos de la semiótica nosotros venimos de un campo aquí todos son importantes entonces cuando ponía el ejemplo de pensemos la universidad también con la gente de afuera con la empresa aquí pasaba igual todos tienen una competencia esa competencia es válida entonces aquí hay unos proyectos aquí en los sonoros tenemos todos estos son productos de chicos aquí trabajaron bueno decía los estudiantes de plan digital TESO de dos escuelas específicamente alrededor de 30 estudiantes también trabajaron estudiantes de la universidad bolivariana con un profesor que estuvo vinculado al proyecto de investigación de diseño de materiales esos chicos empezaron a investigar qué materiales usaban en esa época o qué herramientas y qué armamentos y construyeron fanzines entonces ahí eran puros textos de impresión muy rápida y muy barata donde empezaban a contar historias a partir de los de las armas y estudiantes de comunicación social en distintos semestres desde segundo tercero quinto y noveno semestre en distintas áreas de comunicación social entonces por ejemplo algunos hicieron el reality de la voz Itaca Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de la décimo segunda temporada de la voz Itaca nos acompaño una vez más yo Circe desde los camerinos y en Tarima se encuentran nuestros tres curados Odiseo Euriloco y Montaner nuestros tres participantes del día de hoy intentarán vencer a los jueces con sus diferentes interpretaciones y estos harán hasta lo imposible por no caer en su tramo Muy bien entonces ahí ¿qué es importante? Están leyendo el texto buscando a los personajes que más se adaptan a los consumos mediáticos que ellos tienen entonces el chico ve la voz Colombia así como la voz España o como de hoy cualquiera de esos productos son de su consumo cultural permanente y aquí eso servía para la producción y el chico que les decía que se hacía la pregunta sobre ¿qué le pudo cantar una sirena a Odiseo? esto él compone él toca y una compañerita de él de octavo grado canta ¿cómo está la trova? ya vamos en el chico que le pudo cantar de octavo grado ¿qué le pudo cantar? ¿qué le pudo cantar? ya me pudo cantar entonces al chico luego le decíamos te hicimos trampa y te ganamos no te gustaba leer y la tuviste que leer muchas veces para poder entender y sacar, componer esa canción entonces ahí se incentivaba la lectura de este estudiante teníamos también uno de los productos el más taquillero de todos muchos ya lo conocen pero hay que volver a mostrarlo que no todos lo conocen y yo lo quiero mucho este producto este niño sabe su talento es saber trobar y se trobó la odisea otros dibujaron se encontraba en la isla de calipso Ella estaba enamorada, el héroe mueve el piso Lo tenía embelezado con su hermosa belleza También con tantas palabras a Eulícez lo embeleza Los dioses se reunieron en una gran asamblea Eulícez vuelve a Itaca, pero algo trama tenía Pues ella se ha disfrazado y fue al palacio de Ulícez Se abraza a continuación a Telemaco que dice A Teña, el hijo de Ulícez, le dijo que lo buscará Primero se fue a Pilos y Esparta, después el Pará Allí donde Menelao cuenta el vecino de Troya Pues lo único que sé es que yo ya sal la olla Muy bien, entonces ahí No la entendí Voy al final que es algo que dice el chico muy interesante Todo le dio la muerte Miremos al final, escuchemos el final Este es un foco del libro que ha escrito Homero La herida y la odisea Ha escrito ese gran viajero Este fue solo el principio del libro de la odisea ¿Quieres saber el final? Pues lo invito a que lo lea Entonces, Willington, el niño que escribe y canta la odisea Dice una cosa muy importante al final Y es, ojo, esto es simplemente un abrebocas Esto es para que usted se conecte a leerlo No estamos reemplazando la lectura Que es lo importante No es que, ah no, ya no nos importa leer No, sigue siendo importante Pero hay muchos formatos también para hacer ese tipo de lecturas Entonces aquí, dentro del proyecto Hay productos de juegos de mesa Volvíamos al Supertrunf Los que de los años 80 jugábamos con esas cartas Un montón de A usted no les tocó Un montón de productos de juegos de mesa Donde cada personaje Esto se puede imprimir Esto sirve para la escuela Se puede imprimir, pero eso lo puede utilizar Porque cada personaje Tiene unas características Y responde a la inteligencia, fuerza y poder Y como yo le puedo ganar a otro personaje A otro jugador Con estas herramientas Ese y otro proyecto Importante dentro del gran Producto de la Odisea Transmedia Fue la expansión narrativa En webseries Fue la expansión Yo me encargaré y te lo recuerdes toda la vida Ni tus dioses podrán hacerlo con ti Nadie podrá hacerlo con ti Muy bien, se escriben, se inventan la historia Estos son estudiantes de comunicación social Para una materia que tiene que ver con producción audiovisual Se inventan la historia de Homero Y arman todo ese universo narrativo Y cuentan la odisea a partir de eso Entonces, es expansión En general, pues el proyecto ustedes lo pueden encontrar en la web Pueden encontrarlo en la red del Plan Digital TESO La red educativa Ahí tenemos toda la serie de productos que se gestaron En torno a la odisea transmedia ¿Qué viene ahora y en qué estamos trabajando? Ya no tenemos un proyecto específico de un libro Sino que cada profesor viene con el libro Con el cual están trabajando dentro de su aula de clase Y la idea es transmedializarlo Hay uno que está trabajando cronopios de Cortázar Otra está trabajando la maría de Jorge Isaacs Están trabajando... Hay una profesora que está trabajando la ciudad de Los Nictalópez Que es bellísimo lo que va a hacer Que es una carrera de observación Donde la gente los mete una nave espacial Usted quiere hacer parte de ese concurso Entonces la clase se vuelve metáfora Que trabajamos aquí en comunicación Y es... Que siempre lo utiliza el profesor Mauricio Vázquez Y no es hablar de un curso, sino un concurso Y esa metáfora la vamos a trabajar allá Donde el estudiante se puede meter en una nave espacial Y él es un Nictalope Cuando lo sacamos del juego O entra al juego Y para poder pasar cada prueba Tiene que hacer un producto Que responde a la lectura del libro Entonces es incentivar de otra forma El acercamiento a la lectura Y el reto en la actualidad Aquí está la profesora Juliette También del Plan Digital Teso Que va a trabajar ciencias naturales Entonces va a enseñar Va a transmedalizar El sistema nervioso, ¿cierto? Entonces el sistema nervioso El siguiente reto Y en lo que estamos trabajando es ¿Cómo transmedalizamos? Aquí es muy fácil Literatura Tenemos las historias Pero ¿Qué pasa cuando vamos a transmedalizar matemáticas? Pero entonces ahí tenemos una hipótesis Pues yo cuando aprendí matemáticas Existen los problemas Si un carro va a tanta velocidad Eso es una historia Entonces a partir de las historias Que es lo que estamos haciendo con Biología transmedia A partir de las historias Estamos llevando la narrativa Para poder contar Básicamente en eso consiste el proyecto Que encierra lo que Bien nos explicaba el profesor En torno a usuarios Que ahora son estudiantes Generan contenido En Estados Unidos hay un profesor Que hace un curso de física Usando Angry Birds Analizando las elipses Las parábolas Las parábolas Todo No sé si tiene frontera para el profesor Bien Como ven el proyecto Hasta la distribución gráfica Digamos Está muy muy en sintonía Con lo que son Los proyectos transmedia Que vemos en el mundo de la ficción Y un poco también como decía él No Claro Hay materias tipo literatura Bueno Donde historia Donde ya hay storytelling Hay una narrativa bastante clara Pero digamos Cualquier otro contenido Geografía Geografía Biología Todo se puede transformar En un relato Y se puede trabajar ¿Cuál puede ser La primera evidencia De transmedia Por ejemplo Como a nivel histórico Así por ejemplo Bueno Justamente ahora estábamos Publicando un libro Con un grupo de amigos Que se llama Archeology of Transmedia Porque siempre Cuando se habla de transmedia Se empieza hablando De Star Wars Star Trek Doctor Who Series de los años 60 De películas Matrix Años 90 Pero claro Si uno empieza a ir más atrás Hay experiencias transmedia Si vamos al año 1938 Aparece Superman ¿Qué pasa? Superman Ya en la década siguiente Había series de radio Era un radioteatro Después ya en los 50 Aparece una serie televisiva Blanco y negro En los 70 Aparece el primer largometraje Más videojuegos La nueva saga O sea Superman Y parodias Obviamente se está lleno Superman Es un relato de transmedia Y ya Inmediatamente después de Superman Apareció Batman Y todos los personajes Superhéroes Spider-Man Iron-Man Todos son mundos narrativos Transmedia Vamos un poco más allá ¿Alguna sugerencia? Siglo XIX Principio del siglo XX Conan el Bárbaro En este libro que vamos a publicar Hay un capítulo dedicado a Superman Uno dedicado a Conan el Bárbaro Un amigo italiano Paolo Bertetti Que ya publicó un libro en Italia Que es un análisis de Conan el Bárbaro De una perspectiva semiótica Narratológica Y transmedia Conan Empezó Como relato pulp De literatura pulp O sea eran cuentos Después pasó Howard Dibujante Hizo muy famoso Hizo el No Howard Era el autor original Vino el cómic En los 70 Schwarzenegger hizo la película Y hubo un remake Bueno También ahí videojuegos Etcétera Etcétera Vamos un poco más atrás Sherlock Holmes También ahí Conan Doyle Sí Hizo un corpus Textual monomediático Porque él escribió Solo cuentos y novelas Pero ya inmediatamente después Empezó a ver adaptaciones radiofónicas Nuevas historias Nuevas novelas Mashups Había una novela buenísima Escrita En los años 70 Por los autores Que se llaman Wellman Que mezclan a Sherlock Holmes Con La guerra de los mundos De Wells O sea Los marcianos invaden Londres Como pasa en la guerra De los mundos original Y Sherlock Holmes Lo contrata a la reina Para que Le luche contra los marcianos Yo acabo de publicar Un artículo En un journal En inglés En un número monográfico Sobre Transmedia Que analicé El Quijote Quijote Es monomediático Como esto lo decíamos ayer También Cervantes escribió Dos volúmenes Pero No hizo una Obra de teatro Con la infancia De Usinea Porque ahí hubiera sido Transmedia Pero que pasa En 400 años El Quijote Conoció 20.000 adaptaciones Mezclas Y expansiones narrativas Yo me focalicé En un tipo de formato Que es El Aleluya Se llamó O las Aucas En catalán Eran como hojas Impresas Con viñetas Que venían De la tradición Católica Cristiana Donde se contaba El Evangelio En viñetas Con una pequeña Mini poema Abajo de cada uno Un par de líneas ¿Qué pasa? Hay autores En imprentas De Barcelona Al final del siglo XIX Que comprimen El Quijote Como un trailer En todo el Quijote En una sola página Eran 48 viñetas Pero después Había otros Que Se inventaban Historia Está la juventud De Sancho Panza Hecha en viñetas Claro Es una expansión Transmedia En otro medio ¿Es contenido de usuario? Bueno Yo hablo de la zona gris También Porque tiene gesto De usuario Contar una historia Fuera del copyright No es oficial Pero eran pequeñas imprentes Los vendían La gente las compraba Las coloreaba ¿No? O sea que eran también Productos híbridos Si quieren Podemos considerar Ustedes saben que El Quijote Apareció en la primera edición En En 1605 En diciembre De 1604 Saca el libro Cervantes Un super éxito Se empieza a traducir Al francés Al inglés Fue impresionante Y había un tipo Que era un gran admirador De él Pero que lo odiaba Que Ustedes saben que Saca en 1614 Saca Una segunda parte apócrifa O sea Era como un usuario Enojado Un fan Que odiaba Cervantes Pero saca un libro Que se vende La industria lo vende La segunda parte De Firmó con pseudónimo Avellaneda Hay 400 años Se está debatiendo Quien era Avellaneda Y tenía esta cosa de fan Porque él lo admiraba Cervantes Pero tenía mucha envidia Entonces Y lo genial de Cervantes Que es un tipo grande Tenía casi No sé si ya 70 años Al año siguiente Saca la segunda parte De Quijote Y mete dentro De Quijote De la segunda parte Mete El relato de Avellaneda Porque en una parte En la segunda parte De Quijote Están Sancho Y Don Quijote Van Y hay unos tipos Leyendo En voz alta El libro de Avellaneda O representándolo En teatro Y dicen Pues eso es mentira Nosotros somos los verdaderos O sea Un gesto totalmente Postmoderno Genialidad Bueno Ahí La Avellaneda Podría ser casi Un concepto Un trabajo De un fan O sea que bueno Vamos más allá La Biblia El Nuevo Testamento Se escribió Era cultura oral Se escribió Por primera vez En los rollos En papiros Después eso pasó Ya al pergamino Al gran libro Copiado a mano Gutenberg Lo primero que imprimió Fue la Biblia ¿Qué pasa? Es el mismo relato Sí Pero la historia Se expandió En 2000 años Aparecieron santos Apariciones Mártires O sea el relato cristiano Cada vez incorporó Más actores Y más aventuras Hay contenidos De usuarios Primero ¿Cómo se contó? Se contó de manera escrita La gente no sabía Llegar y escribir Había que contarnos Los vitró De las iglesias Toda la iconografía popular Los catecismos Son como el trailer ¿No? El catecismo sintetiza La historia Contenidos de usuarios Bueno Hay Hay grafitis En las catacumbas romanas Contra los cristianos Había grafitis De un burro Crucificado Que eran los anticristianos Hacían grafitis Hasta grafitis Hoy Dios te ve No sé Cristo vive Etcétera Etcétera O sea que Más apariciones Milagros Las Las ¿Cómo se llaman? Las Ex-votos Que acá En Montserrati hay Pero son escritos Por ejemplo Yo no sé si acá hay Ex-votos pintados En algún lugar En México hay Me dijeron Yo lo En Italia está lleno Donde yo vivía En Italia En Turín Hay una iglesia Que tiene ex-votos Pintados Son pequeñas viñetas Hechas por artistas populares Y hay paredes enteras Con eso Generalmente La gente iba a pedir algo Pero generalmente Iba a agradecer algo Decía Per grazia richebuta Gracias recibida Entonces ¿Qué pasa? Uno entra ahí Y está la historia de Italia Porque hay ex-votos De hace 100 150 años Y por ejemplo Cada ex-voto Están hechos por artistas Muy populares O sea un estilo Muy A veces muy básico De pintura Pero tienen una fuerza Narrativa Impresionante Por ejemplo Un ex-voto Hay Submarino hundido Un barco hundido Se ve un periscopio Barco hundido Y alguien agarrado Un tronco Y arriba un santo La virgen Iluminándolo Lo salvó Per grazia richebuta O sea Primera guerra mundial Se salvó De un naufragio Otro Un tren Agarrando un carro Lleno de paja Un bebé Volando Por el aire volando Que cae arriba De la paja Y los otros muertos O sea el bebé Se salvó Y arriba el santo O la virgen Salvándolo Es otro que es impresionante Un sótano Todas familias Y una bomba De esa De 500 libras Que cayó Y no explotó Y la virgen Arriba Protegiéndolo Claro Cada viñeta Expande El relato cristiano Las intervenciones divinas Y están hechos Por fans Llamemoslo así Usuarios O sea que Narrativa tras medio ¿Qué hubo siempre? Sí Con estas características Claro Ahora Después con la industria cultural Todo lo que es el canon Ya es una estrategia Comercial Y los contenidos Usuarios Hoy Gracias a las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube Todo esto aflora De una manera Y se vuelve conocido Pero bueno Digamos que era una forma Que ya existía Ahora se convierte En algo estratégico Comercial Político Hay usos del transmedia Muy políticos En el último libro Jenkins Dedica tú un capítulo a esto Hay un video Dando vueltas en YouTube De En Palestina Se armó un grupo De palestinos Y gente que apoyaba La causa palestina Contra la construcción Del muro Se disfrazaron de avatar Todos pintados de azul Todos Con arcos y flechas Hicieron tú Una movilización Todos Con avatar Y se metieron en la zona Que no debían meterse Y la policía de Israel Le tira gases Con balas de goma Y todo esto está filmado En YouTube O sea se apropiaron De un relato De la cultura de masa Comercial Y lo usaron los fans Digamos los usuarios Para contar un discurso Político opositor O sea que también Ahí hay apropiaciones Muy interesantes Yo creo que cada vez Va a haber más de eso O sea que Esto hace mucho que está Ahora tomamos conciencia Lo racionalizamos Lo convertimos en estrategia Bueno y tengo otra cosa Que es como Algo así como una pregunta Vos hablabas ahorita De las ideas Que dentro de la universidad Podrán tener muchos alumnos Y que se pierden Que digamos Se quedan solamente Pues como en la tradición oral Y qué tal O yo no sé Pues si ver a una cápsula Digamos de ideas Y algo así como Por ejemplo Uno está haciendo un trabajo Y normalmente Se le vienen a la cabeza Muchas ideas Que no van para el trabajo Entonces son como ideas Entre líneas En cierta forma Y si yo era Digamos en una universidad Una cápsula Como de ideas Uno se mete Semanal, mensualmente No sé Y dice Ay tengo esta idea Pues no la voy a realizar Solamente son como ideas Y al final de un semestre Por ejemplo Se recopilan ese tipo de ideas Y se hacen proyectos Como buscando similitudes Entre personas Que tengan ideas Parecidas Pues Bueno a ver Eso tiene Parte de las lógicas Redes sociales Es esa Tenemos redes sociales Generalistas como FECU Pero después hay redes sociales Muy específicas Hay redes sociales De creadores de video Hay redes sociales De videojugadores Hay redes sociales De gente interesada En el Fab Labs Y 3D Impresoras 3D O sea que ahí Cada vez más Tenemos posibilidad De De Encontrar gente Con nuestras mismas Pasiones Objetivos O problemáticas En ese sentido Sí Que la universidad Podría fomentarlo Seguramente Porque por ejemplo No sé Se podría pensar Dentro de una red social Universitaria Que cada alumno Meta 10 palabras clave Hashtags Cosas que le interesen Y que el mismo sistema Te muestre Dentro de la universidad Las personas Que tienen Algunos Comparten Algunos de esos conceptos Supongamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es un buen Modelo de negocio Hacer una aplicación Para eso ¿Allá hay preguntas? Profesor Escolari Usted nos mencionaba Que participó En la universidad De un proyecto De diseñar La universidad Del futuro ¿Por qué no? ¿Por qué no nos comparte Un poquito más De esas propuestas Que de alguna manera Fueron La más La resultante De ese proceso De investigación Entonces En esa propuesta Te lo muestro ahora mismo Un segundo Porque lo estaba cargando Hago la conexión Prácticamente Es un informe Muy pequeñito Fue un trabajo Hace un año Éramos Tres, cuatro personas Que trabajamos Hicimos un poco De recopilación bibliográfica Entrevistas Íbamos a hacer Focus Group Y terminamos haciendo Game Storming Un poco para hacerlo Un poco más divertido Y extractivo Y repito Trabajamos con gente De nuestra universidad Gente de otras universidades Y después Gente, digamos De entorno extra universitario Nada A veces El informe final Tenemos 200 páginas En catalán Que es un informe interno Entonces hicimos Lo que se llama Un white paper Que Está en catalán Y castellano En inglés Y Como estaba yo Y una de las chicas También italianas Del grupo Hablaba italiano O sea que hicimos Una versión también En italiano Es un PDF De diez páginas Que prácticamente Se puede descargar Si van a mi blog O buscan UPF 2020 Lo van a encontrar ¿Qué pasa? Todo partía De una cuestión Que yo había escrito Hace un par de años En el blog De Los discursos ¿De qué habla hoy La universidad? Por lo menos en España La universidad habla Hay todo un discurso Que es el De la crisis Recorte Presupuesto Dedicación O sea hace 3-4 años Con la crisis económica En España Es uno de los temas Hegemónicos O uno de los discursos Hegemónicos Hablar No solo en la universidad En la educación en general De recorte 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 Y eso es un discurso Y estamos todos metidos ahí Viendo Y sí Que no Que no alcanza Que no hay presupuesto Bla 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 Que las dedicaciones Bueno El otro discurso Es el de Boloña Que es el discurso Digamos De la transformación Europeización De la universidad Fueron una serie de reuniones Que se hicieron A nivel europeo Finales de los 90 Y ya se empieza a implementar Toda esta homogeneización Del sistema educativo europeo Se empieza a hablar De crédito El crédito STS Que es el crédito de Boloña La nueva forma de medir Las horas de clase Y las horas de actividad Extraescolar Bueno Y todo un discurso De Boloña Se habla de competencias Trabajo por proyecto Trabajo en grupo Bueno Una serie de vocabulario De diccionario Boloñés Y el otro discurso Es el de la innovación Startup Incubators Toda una cosa Muy Silicon Valley Que también es un discurso Que cualquier rector Decano Director de departamento Lo mete en su discurso Queda bien Queda moderno Y yo he escuchado acá Personaje medieval Hablando Que tenemos que internacionalizar Y crear startups Y después no hacían nada Estaban todo el día Reproduciendo las mismas porquerías Y como había tres discursos Un poco la idea Primero El discurso de la innovación Se moría en sí mismo Si no pasaba una práctica Y son contadas Las universidades que realmente Han pasado la acción De hacer algo concreto Queda como un discurso Uy, qué modernos que somos Qué innovadores Una palmadita Y hablamos de estos conceptos Tan modernosos Y no hacía nada Boloña También Como que había una Si uno quiere cambiar la universidad Decíamos que hay que cambiar el discurso Entonces bueno A partir también de Todas las entrevistas Extrajimos nuevos conceptos Nuevas ideas Formas de poner en discurso La universidad Y eso era una parte del trabajo Eran sugerencias discursivas Después Otra cuestión era Los nuevos formatos Ahí sí Mapeamos un poco Algunos que ya mencioné Los MOOCs Los labs Toda una serie de Nuevos formatos Algunos muy masivos Otros más de nicho Algunos situados en la periferia Me lo borraron Y había toda una serie De nuevos formatos Y después una serie de consejos Con el tema de estos últimos años Se privilegia mucho La formación académica La producción científica Del profesor Y ya se dejó de valorar Prácticamente lo que es El aporte pedagógico Entonces también Está bien Premiar la producción científica ¿No? O exigir papers Patentes e investigaciones Pero también Darle O retomar la cuestión pedagógica Darle un poco más de De peso a eso Obviamente dar formación pedagógica Nuestra universidad En ese sentido Hay muchísimos cursos A veces no hay tiempo De hacer todas las cosas que hay Pero bueno Hay cursos Bastante seguidos Crear estas zonas Libres de protocolo Es un viejo anhelo También Pensar estos lugares Donde se puedan producir Un poco como A la Google Tener un espacio Un tiempo libre Donde se puedan hacer cosas Sin estar Permanentemente Sofocados por la burocracia Los trámites Los protocolos Bueno Toda una serie de cuestiones Es un informe de 10 páginas Muy esquemático Pero un poco apuntaba En ese sentido ¿No? Y después bueno En el informe final De 10 páginas En el resumen Hay un par de frases célebres Pero en el trabajo grande Hemos traído Había ideas muy interesantes De los participantes Entrevistamos a gente Como Cristóbal Cobo Que está en Oxford Trabajando en tema De innovación educativa Entrevistamos a John Moravec Que también está En temas de comunicación educativa El que inventó El concepto de NOMAD Esto de NOMAD Del conocimiento O LOCO Del conocimiento O sea había gente Entrevistamos a gente De Italia De Francia Había un poco de todo Y Por ejemplo Si no me equivoco Era Cristóbal Que decía Nosotros nos formamos En una carrera Muy enciclopedista En la escuela Enciclopedista En la primaria Nos han enseñado Matemática Lengua La valencia Del oxígeno El seno Y el coseno Nos han enseñado Bolívar San Martín Y Colón O sea Como que A lo largo De toda nuestra vida Académica Nos enseñan Muchísimas cosas Que después Sobre todo En las primeras fases Que después no usamos Pero Él decía Te lo enseñan Just in case A lo mejor Un día vas a ser químico Entonces Es fundamental conocer Las valencias Del azufre Y del hidrógeno A lo mejor Algún día vas a ser Matemático Programador Y tienes que saber Sacar La raíz cúbica A mano Y el coseno Y el seno El just in case Como que hay una masa De información Que nos enseña Que después No nos va a servir Y él decía Una cosa más Just in time De decir Bueno Que haya ofertas De formación Que uno le permita Actualizarse Uy necesito saber esto Voy y lo aprendo Un poco esta cuestión Que decíamos antes De formatos más breves Y ahí Había aportes Realmente interesantes Y sobre todo Repito De la gente Que no era universitaria Ahí venían ideas más Gente que estaba Acostumbrada a gestionar Centros culturales Exposiciones de arte Había cosas muy interesantes Por eso Una recomendación También a la hora De rediseñar un ámbito Cualquiera Meter gente de afuera Porque si uno Se vuelve endogámico Y entre los que están Dentro se discute No se va a romper Nunca el cascarón No van a salir Cosas realmente nuevas Y después superaba Este discurso Que ya se está volviendo Muy estándar De Uy no va La incubadora Repito Yo he escuchado gente Muy conservadora Hablando de estos temas Y de frente al público Pasaban bien Salvaban el momento Pero después No pasaban a la acción Bueno Están los cuatro documentos Están online Se pueden descargar Están en la web De la universidad Están linkeados Desde aquí Son estos Otra discusión Que surgió Esto se los comenté antes Tenemos tiempo ¿No? ¿Tenemos? ¿O estamos ya Cinco o diez minutos? Esto es un debate Muy interesante ¿Qué pasa? Un grupo de Alejandro Piscitelli En su cátedra Empezó a trabajar El Big Data Con los alumnos Y uno de los alumnos Se llama Julio Alonso El otro día Defendió la tesis Sobre Los autores Más leídos En la carrera De comunicación En Buenos Aires Supongo que Les sonarán Unos cuantos Y esto se vinculaba Con otro tema Que es el siguiente A ver si podemos ver Un video Hará cosa de De... Descubrí las ideas De los pensadores Que marcaron El rumbo De la cultura La Nación Presenta La biblioteca esencial Del pensamiento Contemporal Una colección Con las obras De los intelectuales Más influyentes Bucó Y todo lo Y todos los autores Que no pueden faltar En tu biblioteca O con la biblioteca Cada entrega 39 pesos con 90 Todos los viernes ¿Vas a preocupar Con tu diario La Nación? Bien La Nación Para el que no lo conozca Es el diario más conservador De derecha De la Argentina Apoyó todos los golpes De Estado Desde el primero Y... Esos libros Hace 30 años Se quemaban en la Argentina Cuando fue el golpe militar Ya antes El golpe militar En el 76 Si entraban a tu casa Los militares Y la policía Veían ya un par De estos autores Obviamente Quemaban los libros Si tenías suerte Te metían preso Si no te desaparecían ¿Qué pasó? Que un diario de derecha Conservador Está difundiendo Ahí no pusieron todo Está Marx O sea Gramsci Lacan ¿Qué pasa? Claro Ahí se me encendió La luz roja en el tablero Digo ¿Qué está pasando con esto? Y eso se vinculó Con Esta investigación De los autores Más leídos En la Universidad de Buenos Aires Hoy Y yo creo que Buena parte de América Latina Está pasando esto En comunicación Bueno Por lo menos Digo Primero Cuando El chico este Julio Alonso Del grupo de Alejandro Piscitelli Publica esto Primero pone esta nube En Facebook Adelantando resultados De su investigación Se armó un debate genial Porque yo lo miro Y digo Salvo uno Dos Mastrini Algunos otros Son los mismos autores Que yo leía En la década del 80 Que a su vez Eran los mismos autores Que se leían Ante la dictadura Entre los 60 y 70 ¿Qué está pasando Con los estudios De comunicación? No hay renovación Bibliográfica Segundo Dato Eso parece el cementerio De Perlaché En París O sea Nos pasamos décadas Puteando al imperialismo yanqui ¿Verdad? Somos una colonia francesa Intelectualmente Y esto Argentina Y bueno Los intelectuales latinoamericanos Ya Siglo XIX Miraban a París ¿No? Y eso El estructuralismo Entra en América Latina A través Sobre todo De Buenos Aires Que tenía El teléfono rojo Con París Levantaba cortaza Cuando uno llamaba Y Todo el pensamiento Ítalo-francés Era semiótica Entra en Argentina En los 60 Saca un libro Roland Barthes A la media hora Estaba traducido en Buenos Aires Entra Lacan Y ahí se difunde En toda América Latina Bueno Digamos Somos una colonia Intelectual francesa Hay un siglo De investigación De la comunicación En Estados Unidos Que nos puede gustar o no Empírica Administrativa Todas las taras Que le podemos echar Pero hay un siglo De investigación Que no podemos Ignorarla Hay solo Un autor de Estados Unidos No sé si andaba Jenkins Por ahí arriba O sea Se niega Un siglo De investigación En comunicación Y cuantitativamente La más grande Son los que más Investigados Efectos Lo que quieras Bueno Por lo menos Para criticarla Hay que leerla Interesantísimo esto Porque abre todo un debate Digamos Y esto Y esto es la ventaja Del Big Data De mostrar Las bibliografías Nosotros estamos Una de las cosas Se puede mostrar Nosotros ahora estamos Trabajando Estamos haciendo algo parecido En nuestras carreras En Barcelona Yo estoy coordinando La parte de la parte De la parte de publicidad Y nos dan Cosas muy diferentes O sea A nivel bibliográfico Casi no hay Salvo Roland Barthes En publicidad Algún otro Hay muchísimas diferencias Pero tenemos otros problemas A favor tenemos que Hay una bibliografía Totalmente actualizada Tenemos libros De investigaciones De ahora Tenemos libros Publicados del año pasado En la bibliografía obligatoria De publicidad Y relaciones públicas Que es la carrera Donde yo enseño O sea Bibliografía muy nueva Sí Pensamiento crítico Casi nada Se diluyó Pero el gran problema Que tenemos Que en primer año Según la bibliografía Oficial Lectura obligatoria Hay que leer 120 libros Es viable Un año El alumno Tiene que leer 120 libros No existe Es una ilusión Una ilusión óptica De los profesores Pero es lo que se exige Después obviamente No lo leerán Harán síntesis Apuntes O sea No, no, no Pero bueno Nosotros ahora estamos Procesando la información De acá a un mes Largaremos Escribiría algo En el blog también Poco para comparar Sería interesante Si Siempre lo digo En otras universidades Hacer este tipo de trabajo Es muy fácil Es solo armar un Excel Con la bibliografía Obligatoria Y cuantificándola En nuestra investigación Por ejemplo Hay 120 autores O no Hay 120 libros Para leer Y hay 119 autores O 115 autores Diferentes O sea que hay Una fragmentación total Uno puede decir Bueno Leo 4, 5, 6 libros De un mismo autor Nada Tenemos un Zapping total De autores A favor Tenemos Que es muy Actual Claro Ahí Nuestros estudiantes Leen algo de Foucault En Bordier Pero claro Se diluyen En una masa textual Muy variada Pero bueno Yo creo que son Esto de tomar la foto Con gran angular Como el satélite de Google Nos permite ver el bosque Y estamos tan metidos En la enseñanza Viendo la hojita ¿No? Que es el árbol Y no tenemos la visión del bosque Esto permite ver el bosque También una cosa interesante Para trabajar Que la mencioné antes ¿Más preguntas? ¿Dudas? Sí Cuando tú hablas de los MOOC Y de que las empresas Que desarrollan MOOC Y les arroja una gran Pues masa de datos Para retroalimentar Los procesos de enseñanza Aprendizaje ¿Por qué las universidades No han incursionado en eso? O no están tan apropiadas de eso Y siguen haciéndolo desde el aula Donde no se produce La mayoría de datos A ver Hay una ley De economía digital Que dice que el primero que llega Se queda con casi todo Que a veces no es así Por ejemplo Apple llegó al mercado Del reproductor MP3 tarde Porque ya había Pero fue el mejor Y se quedó con casi todo el mercado En su momento Pero bueno Acá Coursera empezó Coursera empezó Como un proyecto Muy Vinculado Quizá inspirado por el MIT Que había hecho el OpenCourseWare Que abrían los cursos Y yo no sé si están En la web Todavía hace mucho que no entro Los partners Están en las grandes universidades No, acá está el equipo No, yo quería ver Bueno Trabaja mucha gente acá ¿Será asociados? Sí Van a ver que están Cada vez más Pero la universidad es muy potente Claro, esta gente Se montó esto Comenzaron ahí Y claro Se convirtió un poco En el ámbito natural Para empezar a meter cursos Desde el momento que aparecía Stanford, Brown MIT Todos colaborando ahí Claro Se convirtió O sea, todo el mundo quiere estar Con Stanford, Berkeley Y Oxford Entonces todo Se empezó, digamos Ahora sé que hay otras plataformas En España pasó con Miríada Yo no tengo nada que decir con Miríada Porque digamos La interfaz Todo es muy bueno Quizá esto de los datos De que obviamente Es una contraprestación Ellos te dan un sistema gratis A la universidad no le cuesta nada Pero se quedan con datos Ya hay plataformas en Alemania Incluso no se descartaba Que nuestro curso del MOOC También se ofreciera En una plataforma alemana Digamos Pero con cursos en castellano también Pero bueno Pasa que montar una estructura de esta Tampoco es tan fácil Para una universidad Se podría pensar Un consorcio de universidades O de un país O de un ministerio Que se yo Pero claro Esta gente ya Las empresas se movieron más rápido Pero claro Sería lindo tener una plataforma Google también apuesta a esto Como dije antes Pero tener una plataforma Más 2.0 Ya existe La peer-to-peer University Queriendo Pero no tiene Toda la flexibilidad Que pueda tener O expansión Que pueda admitir Un sistema de estos Pero repito Esto no Yo no soy Los que creen Esto es el futuro de la educación Un complemento Una cosa nueva Pero yo creo Que viene A mi me gustó Estaba intrigado Que son los MOOC Bueno Hicimos uno Me encantó Sobre todo La parte de la comunidad Me parece lo más interesante Lo que se genera Las conversaciones Durante el curso Y lo que queda después Queda una red de contacto De gente De hashtags Y está interesante eso Muy bien Bueno Muchas gracias al profesor El tema de la transmedia educativa Y todo lo que el profesor Las pistas que nos dejó ahí Muchas gracias por la asistencia Y en otras oportunidades Los esperamos por acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!